Y me seguirás Hoy puedo elevar mi voz cantando Y declarar que tú eres santo Y que eres tú mi Dios eterno Hoy he vencido y venceré Y estoy más fuerte y crearé Nada me atormenta, sigo a ser la meta Tu gracia me sustenta Hoy he vencido y venceré Y estoy más fuerte y crearé Ya no estoy sola, ni es la victoria Soy vencedora Hoy he vencido y venceré Y estoy más fuerte y crearé Nada me atormenta, sigo a ser la meta Tu gracia me sustenta Hoy he vencido y venceré Y estoy más fuerte y crearé Yo no estoy sola, ni es la victoria Soy vencedora Yo he vencido y crearé Yo he vencido y crearé Yo no estoy sola, ni es la victoria Soy vencedor. La vida es la antesala para la eternidad Ya sabes que aparece y de pronto se nos va Es sabio el que toma la senda de la verdad Pues con las manos llenas a Dios se presentará Dichoso es el hombre que vive para servir Porque ha comprendido que servir le hace vivir La vida es el regalo más preciado del creador Se disfruta más cuando se tiene amor Cuán útil puede ser en esta vida Sirviendo aunque a ti nadie te sirva Cada instante que pasa es una ruta Cada mañana de lunes a viernes Entérate de lo que acontece en la República Dominicana y el mundo La Revista Informativa Un programa interactivo con informaciones actualizadas Sobre los acontecimientos diarios en el entorno social, cultural, económico, político y deportivo Braulio Mejía, Hilario Valio, Elis de la Cruz y Carlos J. Sánchez El tituá de la mañana La revista titi-ti-ti-formativa El tituá de la mañana La mejor alternativa La revista informativa Presida El comentario de Braulio Mejía La voz de Villahermosa Crea en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú y tu casa Libro de los Hechos Capítulo 16 Versículo 31 Siete de la mañana En esta ciudad de la Romana El este del país República Dominicana Y gran parte del mundo Gracias a Dios Todopoderoso y Eterno Por esta maravillosa oportunidad A ustedes Quienes cada mañana Están en sintonía De esta radioestación Este canal de televisión Y este su programa La revista Informativa Bendiciones A toda la ciudad de la Romana El este del país República Dominicana Y el mundo Gracias a Dios Por permitirnos Llegar hasta ustedes Recuerde que usted Es alguien importante Y que Dios Adonai Le creó Con un propósito especial Usted No está en la tierra De Chepa Ni por casualidad Tampoco está aquí Ocupando el lugar De ninguna otra persona Por lo tanto Sea feliz La vida Es un regalo De Adonai Para que lo disfrutemos No es un problema Para resolverlo Ok Ya usted despertó Le dio gracias A Adonai Por este nuevo día Leyó usted Una porción De su santa palabra Que está plasmada En la Biblia Se levantó Fue a correr A caminar A trotar A respirar El aire fresco De la mañana Entonces Usted tiene todas Todas las posibilidades Y una más De pasar un día Maravilloso En la presencia Del Señor Eso yo Se lo aseguro El saludo A mis niños Y niñas Sobrinitos Y sobrinitas Que cada día Escuchan el programa La revista Informativa Y se identifican Con el tío Braulio Recuerden Mis niños Y niñas Que deben portarse Bien Y pedirle A papá Dios Que les ayude A ser Los hombres Y las mujeres Que necesita Esta sociedad Para que así Mañana tengamos Un mundo mejor De acuerdo Muy bien Todos los que están Activos A través de Bendición 95.1 FM A través de Bendición Canal 21 Sistema de Cable Aster La fanpage Allá en Villacaoba Luisito Y Marilín Todos ustedes Muchísimas gracias Bueno Recuerde que si no puede Hacer algo positivo O bueno En este día Tampoco haga Nada negativo Mejor quédese así Quédese neutro Hoy le voy a dedicar El programa Todo el que sea Apellido Coplin O Coplin Algunos dicen Coplin Otros Coplin No importa Si usted Lleva ese apellido El programa Está dedicado Para usted Quiero saludar Las personas Que elegí Para saludar En el día de hoy Al doctor De la Cruz Un hombre Que está trabajando Con una fundación Allá en Villahermosa Desde hace varios años A cada momento Tiene un operativo médico Un hombre muy servicial Quiero saludarle Quiero saludar En Villahermosa También Al profesor Al doctor Abogado Prestigioso Joven Marcos Lin Jiménez Y también En este caso Muchos años Fue mi compañero En la universidad Creo que en algún momento Fue mi alumno Al peluquero Luis Lapotz Esa Tiene su peluquería Hace muchos años Ahí en la calle Independencia En Villaverde Quiero entonces Esas son las tres personas Que quiero saludar En este día A esta hora También quiero Hacer un Mea culpa Ayer Estuvo de cumpleaños Una persona Muy especial Desde antes De anoche Una amiga Una contertulia Una hermana de ella Me escribió Para que le felicitar Ayer Y recibí Tantos mensajes Tantas cosas Con el Día Internacional De las Mujer Que se me escapó Y anoche Me acordé Entonces quiero hacer Un mea culpa Pedirle perdón A mi amiga Hermana Marilis Santana Y Reconocer Que ayer Debí felicitar A Yanelis Rivera Quien estuvo Quien estuvo de cumpleaños Ayer Muchas bendiciones Yanelis Disculpame Perdóname Manita Pero Tu hermana Tu amiga Tu contertulia Amarili Santana Te envió felicitaciones Conmigo Desde antes De ayer De acuerdo Pero a mi se me escapó Yo espero Que lo sigas disfrutando Durante todo este mes Vamos a hacerlo así Tu estás de cumpleaños Todos los días De este mes Oíste Yanelis Y que la gracia El amor Y la misericordia De Dios Te cubra De manera especial Ok Muy bien Vi también Dos mensajes más Ayer Que se me Se me escapó leerlo Me disculpan señores Que ayer Entraron muchos Muchos mensajes A mi whatsapp Por el día Internacional De la mujer Me perdonan Recuerden que soy Un viejo ya Soy viejo Y la viejita Mi viejita Como está Mira ya se me estaba olvidando Anoche conocí una Que vive por ahí Por la Espaillat Y estaba en la iglesia El centro de fe y liberación Que pastorea Miqueas Taveras Y Rosita Marte de Taveras A Rosa le decimos Rosita Nada más a algunas personas Nos atrevo No No Eso no es a ti Todo el mundo Entonces ella me Me abrazó Ay bravo Y te ve Entonces Pero mira que cosa Se me olvidó su nombre Usted Que estaba ahí al lado Susana Colón También Pero ya usted sabe Que usted es la viejita De ahí De la Espaillat Que se goza Cada vez que yo digo Algo así Más o menos Porque usted sabe Que es verdad En algún lugar Hay un viejito Que la artritis No lo deja dormir O que el calor O que qué sé yo Que se le perdió La escupidera Pero no importa Lo importante es Disfrutar los años Que nos quedan ¿Verdad? Darle gracias a Dios Por lo que hemos pasado Y disfrutar Los que nos quedan El caballero ¿Cómo se siente? Vamos a saludar Aquí en ese caballero ¿De dónde? De ahí de Villa Nazaret Sí De cerca ahí De Los Rieles Sí Vamos a saludarlo a él A usted mismo Sí señor Y a los jóvenes Y las jóvenes De esta ciudad De provincia de La Romana Que Dios le bendiga De manera especial Este programa Llega a nombre De Melliza Comercial Y Melliza Comercial Es tu tienda De verdad Ubicada en la Héctor René Gil Esquina Bienvenido Creales 86 Don Lorenzo Mercedes Y todo su equipo Al mando de José Miguel Fontanillas Le espera En la dirección Antes mencionada Llegamos gracias A Pici Pro Si tu computador Está lenta Tiene virus Y no funciona No te preocupes Que Pici Pro Repara todo eso Tienen chequeo gratis Y un 50% de descuento En tu primer servicio Este mes También llegamos Gracias a Somiro Expreso Romana Pioneros en el transporte Desde el año 1981 Con unidades En óptimas condiciones Aquí en La Romana En la gallera Con Avenida Breu En Santo Domingo Jacinto de la Concha Esquina Caracas Y frente al hospital Darío Contreras Pila de data Wynn Pila de data Wynn Si Wynn Telecom Con fibra óptica Para Villahermosa Para que tengamos Un mejor servicio Y gracias también Al doctor Ramón Yasmari Ramos El coloproctólogo Que todos los martes Está en el hospital El buen samaritano Y usted puede comunicarse Con él Al 829 923 2689 Vámonos con la lectura De algunos de los resúmenes Que me hacen llegar cada día Aquí tengo el resumen de noticias Acción comunitaria RD Para la revista informativa Miércoles 9 de marzo 2022 A nombre del regidor Mártires Castro Y el vocal Manuel Producto 7000 metros de aceras Y contiene para sector De Villa San Carlos Y Villa Princesa Alexis Villalona Fue liberado de prisión Por juez de la provincia Peravia Rusia Coloca en su lista negra Estados Unidos Y sus 30 aliados De la OTAN Este fue el resumen De noticias De acción comunitaria RD Para la revista Informativa A nombre de El regidor Mártires Castro El vocal Manuel Producto Y en la voz De Braulio Mejía Gran cosa Vladimir Putin Gran cosa Lista negra Usted que eres dueño Del mundo Penosamente Recibes el aplauso De muchos Porque supuestamente Ni aceptas gay Y está de acuerdo Con el matrimonio Entre hombre y mujer Eso es bueno Pero eso no te da licencia Para matar A otros Pero El que te quiera alabar Que te alabe Para mí Sigue siendo un dictador Simple y llanamente En Pocho Padua Comentando El PRM Renovará su dirección Mediante convención De delegados Así ha sido informado Así se escriba Y así se haga Como decían Los faraones Vamos a ver Que más Franklin Cordero Punto Blogspot Punto com Aquí tenemos La información Tribunal Condena a hombre A quince años De cárcel Por robo Y tentativa De homicidio En esta ciudad De la romana Y Pocho Bueno ya yo leía El de Pocho Y ahora entonces Vámonos con el de Mártires ¿Dónde está Mártires? Estuvo en campaña Mártires Y el pastor Miguel Ángel Guerrero Miguel Ángel Volviendo a sus años De evangelista Aquí tengo el resumen De Mártires Noticias y más Para la revista Informativa A nombre del Consorcio Empresarial F y G Préstamo fácil Y sin mucho Papeleo Un juez De instrucción De la provincia Peravia Le otorgó La libertad A Alexis Villalona Tras variar La medida De coerción Consistente En tres meses De prisión Preventiva En la cárcel Del municipio De Baní Según dio a conocer El abogado Jorge de los Santos Ante las frecuentes Quejas y denuncias De que centro De salud Se exige Un depósito Anticipo Al momento De ingresar Un paciente A autoridades Del sistema De seguridad social Conjuntamente Con diferentes Entidades Procuran Elaborar Un plan Que ponga fin A esa práctica Y proteja A los afiliados Este 9 de marzo A las 12 de la medianoche Venció el plazo Para que el ministerio Público Depositar acusación Formal Contra los 11 Imputados Por el supuesto Fraude De la lotería Nacional Alegadamente Realizado En el sorteo Del 1 de mayo Del 2021 Cuyos actores Fueron apresados Mediante la operación 13 Este fue el resumen De mártires Noticias Y más Para la revista Informativa A nombre del Consorcio Empresarial FG Y en la voz De Braulio Mejía 7 12 minutos Continuamos Con más De este espacio La revista Informativa Agradeciendo A cada uno De ustedes Por su fiel Sintonía Agradeciendo A Adonai Porque nos da Un día Más De vida A todos Los que están En sintonía Muchísimas Gracias Tengo Tengo también Por aquí Una información Vamos a ver Déjame buscar Aquí Ayer Una actividad Muy bonita Con motivo Del día Internacional De la Mujer De escuelas Del municipio Teresa Robles Primera mujer Alcalde Pedáneo Reyita Castillo Primera administradora Del primer centro De salud Oficial De Villahermosa Julia Batista Una de las primeras Comunitarias Que luchó Por la construcción Del primer centro Educativo De su sector Sara Esther Jiménez Una de las fundadoras De la asociación De juntas De vecinos De Villahermosa También Fueron Reconocidas Ex vicealcaldesa Ana Miriam Ulerio Las ex regidoras Lila Pinales Y Maribel Cepeda Hogando Mimí Ana Iris Caravallo Ana Miriam Ulerio Ana Leida Senda Juana Reyes Y Amarilis Constanzo María Victoria Digna Jan Severino Y Gualquiria Inirio Eso fue una actividad Realizada en el consejo Allá en el salón De secciones Del consejo Municipal Siete Catorce Minutos Y hay una denuncia Una denuncia Por acá Que me hace llegar Anoche Un poquito Tarde Lo vi Alrededor de las Cuatro de la mañana Cuando desperté Dice Las autoridades De Villahermosa Están haciendo Un excelente Trabajo Un joven Tiene su negocio De vender Hamburguesa Cuando va Casi a cerrar Para irse a su casa Llegan Miembros De la institución Le llevan El motor Con todo Y sus documentos Al día Eso debemos Apoyarlo Porque de una vez Salen Los defensores A escribir En privado Que no fue así Mañana O sea Hoy Cuando el joven Vaya al cuartel Definitivamente Tiene que ir A pagar una multa A la DGC Sin ninguna Justificación De ese negocio Ese joven Paga un delivery Mantiene Su hijo Que hace pocos días Nació Y ayuda A su madre Entonces El sábado Si mal no recuerdo Yo escribí Posteé En mi Facebook Que es lo que pasa Con la policía En Villahermosa A mi me tienen Yo no sé En cuantos grupos De Whatsapp Y en ocasiones No pierdo mucho tiempo Porque hay mucho Chismoteo Y muchas cosas Que a mi no me interesan Pero en otras veo Denuncias De ciudadanos Creíbles Realmente Y las quejas Contra la policía En Villahermosa Siguen aumentando Yo no suelo Meterme en el trabajo De las instituciones Porque he visto Desde hace muchos años Que cuando la policía Comienza a apresar Delincuentes Entonces salen Los muchos Supuestos defensores De derechos humanos Que la policía Que se yo que Cuando la delincuencia Está azotando Entonces la población Ay Que la delincuencia Que los delincuentes Que no podemos salir Entonces Yo no intercedo Muchas veces En esas cosas Pero me motivó Escribir eso Porque veo A un grupo De policías Arrastrando casi A una mujer A una muchacha Que se yo Que supuestamente Habían ido A la casa Y querían llevar Llevarse una pasola Que está parqueada Frente a su casa Creo que hasta La tenían esposada Y alándola Uno de un lado Y otro de otro Entonces Esa y otras denuncias Más esta Que me envía Esta persona Me reservo la fuente Pero sé que no Me va a mentir El respeto Se gana O sea Da pena Que muchos ciudadanos Dentro de los cuales Me incluyo Al ver Un miembro De la policía Muchas veces Estemos Prácticamente Viendo Una plasta De heces Fecales Canina Lamentablemente Porque el respeto No se lo gana La policía Maltratando Al ciudadano La policía No está Para maltratar Al ciudadano La policía Fue creado O está haciendo O ha sido creada Para proteger Al ciudadano Mientras Están abusando De una persona De un hombre De un muchacho Que sale de su trabajo Que le está presentando Un carnet Que le está diciendo Mire Los papeles De mi motor O de mi pasola Están bien Hay 12 o 14 delincuentes Haciendo de la suya Por otro lado Entonces Así no puede ser El respeto Se gana El respeto No se compra El respeto No se mendiga Y no es verdad Que maltratando A los ciudadanos Ustedes van a lograr Que se les respete Y lo he dicho Muchas veces Es verdad Mientras usted Tiene su uniforme Mientras usted Tiene un rango Mientras usted Tiene una pistola Usted es un superman Usted es una mujer Maravilla Porque hasta mujeres He visto Maltratando mujeres También Tanto de la DGC En diferentes partes Del país Como de la policía Nacional Ustedes son superhéroes Es verdad Sí Así sí Con su uniforme Con su arma de fuego Ah pero mire Sí Óyame Se puede hacer Una película Con ustedes La liga de la justicia Pero ese uniforme No dura para siempre Ese rango Usted no lo va a tener Siempre Es posible Que un día Usted ande De civil Por ahí ¿Eh? Como que no quiere La cosa Pero usted no sabe Quien le ha ido Anotando tantos abusos Que usted ha cometido Entonces cumpla Su trabajo Haga su trabajo Policía Nacional En Villahermosa En La Romana Donde quiera Hagan su trabajo Pero su trabajo No sigan abusando De los ciudadanos Siempre recuerdo Una película Que no sé Cómo se llama No recuerdo el nombre Pero Como había uno De mis actores Preferidos Robert De Niro En ella La vi Trata de la historia De unos jovencitos Que en un momento Determinado Así mismo Uno va Hay un señor Vendiendo como unos hot dogs Ya se llevan los hot dogs Le cogen atrás El señor Como que cae Se desnuzca Y se mata Y los muchachos Son enviados A un reformatorio En ese reformatorio Unos guardias Abusaban de ellos Sexualmente Lo maltrataban Y todo Ellos eran los guardias Los que estaban Al frente del reformatorio Nunca iba a pasar nada Ay pero que cosa El tiempo pasó Los años pasaron Los muchachos crecieron Recibieron la libertad Y esos guardias Que así actuaban También fueron votados Ya no No servían Para estar en ese reformatorio Y el reformatorio Fue cerrado Y un día Dos de ellos Ven a uno En una cafetería Como quien no quiere la cosa Apalatrado Viejo Pero mira quien está ahí Ay lo pusieron los reyes Estoy utilizando palabras mías Lo pusieron los reyes Brad Pitt Trabaja en esa película Recuerdo No recuerdo Si hace el papel De fiscal De defensor De los muchachos Y que se yo Robert De Niro Actúa como un sacerdote Sirvió de testigo en eso Que usted cree que pasó Uno de ellos va Y se siente Y tú no te acuerdas de mí No yo no sé Quien eres tú Si pero mírame bien No yo no sé Quien es usted Ah pues mira Yo soy del que tú abusabas Allá Tú no te acuerdas Pan Un tiro en la frente Ahí mismo se quedó Ni terminó de comerse el sándwich Lo que estaba comiendo Es una película Claro está Pero debe servir de reflexión Porque lamentablemente En este país Hay agentes policiales Que creen que siempre Van a tener un uniforme puesto Que siempre van a tener un arma En su cintura Y tú no sabes Lo que te espera en la vida Entonces Los que viven maltratando A nivel judicial A nivel de la milicia En cualquiera de esas organizaciones En algún momento Tú vas a reconocer Que eres un ser humano Igual que los demás Eres guapo Eres abusivo Mientras tienes el uniforme Y tu arma Simple y llanamente Eso es lo que te hace Porque inclusive Hay muchos llenos de frustraciones Que eso buscaban Tener la forma De portar Entre comillas Legalmente Un arma Y un uniforme Para entonces Desquitarse Muchísimas frustraciones Que vienen arrastrando Y eso es lo que demuestran Porque todo Miembro de la policía Todas esas instituciones Tienen un centro Para capacitar A sus miembros Entonces Usted no me va a decir A mí Que usted no puede No sabe Cómo someter A un ciudadano A la obediencia Sin maltratarlo Pero ¿Por qué Si una persona Como esta En caso de que sea así Como me escribe Si lo que está Es trabajando En su negocio Vendiendo chimio Hamburguesa Lo que sea Para ganarse la vida Honradamente Porque hay que ir A maltratarlo ¿Cuál es Y perdonen la palabra El maldito negocio Que tiene ahora La policía Con la DGC Cuando la policía En este país Ha tenido Competencia En asunto De tránsito De llevarse Las pasolas Los motores De los ciudadanos Llevarlo al cuartel En la noche Y cuando el ciudadano Va Tú tienes que ir A medio Y pagarle una multa A la DGC Gente que a veces Apenas tiene Para Para sus compromisos Mínimos ¿Qué negocio Que hay? ¿Hasta cuándo Vamos a seguir Soportando Tantos abusos? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? El pueblo Se va a jartar Un día El pueblo Se va a cansar Por eso Que ya No hay respeto Por eso Se le enfrentan Muchos ciudadanos En diferentes provincias De este país Es por los abusos Que están cometiendo Cuando uno ve Delincuentes Haciendo y deshaciendo Riendose Frente a la A la cara De uno Y entonces La persona Que quiere trabajar Que quiere hacer La cosa bien Lo apresan Le hacen la vida Es imposible Hasta ir a un cuartel A mi me da asco Me asquea Y en ocasiones Tengo que ir Como tuve que ir En estos días Una persona De mi entorno Que cayó presa Pero a mi me da asco A mi fácilmente No me ven en un cuartel Yo detesto esto Yo no le ando Pidiendo favores A policía Gracias a Dios Porque es asqueante Lo que uno vive En eso En esos centros Lo que uno ve Lo que uno sabe Muchas veces Las informaciones Que uno maneja Es asqueante Pero hay momentos Que uno tiene que ir Y en estos días Voy y pregunto Por alguien Y uno lo que está Y dice ¿Y qué es usted de él? A mi me Me hirvió la sangre Y salí Y yo dije No, supuestamente amigo Y por ahí mismo me fui Porque es asqueante No acostumbro Ir ni siquiera A los cuarteles No me gusta eso Es asqueante Lamentablemente El trato Que se le da A mucha gente No importa Que tú te identifiques No, no, no Ellos tienen uniforme Tienen pistola Ellos son los dueños Del mundo Entonces así No podemos seguir Y repito Son muchas las quejas Que estoy viendo De ciudadanos Tanto de Villahermosa Como de otros lugares Pero hablo de Villahermosa Mi municipio Donde vivo Con abusos policiales Algunos defienden Y yo No recuerdo Como creo que Cople Precisamente Se llama el encargado De la dotación No lo conozco El otro día Teníamos una reunión De la mesa De seguridad Ciudadanía Y él no pudo ir Ahí yo creía Que lo iba a conocer Pero yo no lo conozco Pero cuiden Esos agentes Que ustedes mandan A las calles Oriéntenlo Orienten a esos canes Para que sepan Cuál es el trabajo Que le corresponde Porque Si los delincuentes Pueden seguir haciendo Lo que quieran Y la persona de trabajo Entonces va a ser maltratada Un día Se va a derramar La copa Un día Se va a derramar La copa Y repito Recuerden Y yo sé Y he visto Miembros de la policía nacional En esta ciudad De la romana Óigame Que pasaron Por la institución Y hoy No están ejerciendo Y la gente Le brinde ese respeto Por el buen trabajo Por la buena trayectoria Que llevaron Pero así no va a ser Con muchos De los que hoy Están abusando De la gente Cuando tú te retires A menos que tú creas Que vas a ser eterno En la institución Tú no vas a poder andar Como algunos Andan Con tranquilidad Y con paz Y que pueden brindarle Una sonrisa Y que cualquier ciudadano Le brinde una sonrisa Y un abrazo Como hay muchos Aquí en la romana Que hicieron Que hicieron su trabajo Se comportaron Con altura Nunca maltrataron Simple y llanamente Cumplieron su deber Pero ese tipo de acciones No podemos seguir Apoyándola Eso no puede ser Por eso el funcionario Simple y llanamente Debe cumplir su deber Debe cumplir su deber Y la población Debe dejar la alcahuetería De estar Felicidades Regidor Que hizo tal cosa Felicidades Que se yo que Que 25 placas Para el coronel En tal sitio Dejen esa alcahuetería Él está ahí Para hacer una función Yo fui electo Para realizar una función Y punto Si lo hago bien Amén Y si lo hago mal Que el pueblo Me fustigue Yo tengo que estar Recibiendo placas Y que por haber cumplido Con un deber ¿Para qué me eligieron? ¿Para qué? ¿Desde qué sirve Estar de alcahuete Y que llevando Tantas placas Que a nombre De que se yo que Y la delincuencia Por todos Lo alto ¿De qué sirve? ¿Eh? ¿Cuál es la solución? Si no cambiamos Si la sociedad No cambia Si un ciudadano Común Llama a la policía Y no aparece Y otro Porque tenga un rango Tenga una posición Llame y aparecen 700 policías ¿Por qué esa disparidad? ¿Por qué esa desigualdad? Si somos seres humanos Todos Si somos ciudadanos Entonces así no se puede Sigan quitando motores Sigan haciendo daño Pero un día La población Se va a cansar Se va a cansar Y no creo Que haya más policía Que ciudadanos Como le he dicho A mucha gente No puede haber Un policía Para cada ser humano Para cada ciudadano Pero la policía Tiene que entenderlo Son muchos Y a veces 10 le caen A uno solo A un solo Le caen 10 Y hasta 12 Pero ustedes no son más Que los ciudadanos Bueno Y reitero El respeto se gana El respeto se gana Un saludo a todos los niños Que van a su escuela A su colegio A nombre del transporte escolar Sin fe Es imposible Agradar a Dios Roberto Vergal Espera su llamada Al 829-344-0854 Para que usted envíe Sus hijos a la escuela En un transporte seguro Con comodidad Y repito Seguridad Letrax Vais Publicidad Un mundo de ideas Con colores Letreros lumínicos Letras en alto relieve En acrílico Neón Y LED Rotulación de vehículos Bajantes Vallas Y soldadura Son expertos en letreros Publicitarios Letrax Vais Publicidad Teléfono 829-405-5553 829-230-6946 Búsquelo en Facebook Como Letrax Vais Calle D Número 35 Villahermosa Y a nombre de Letrax Vais No invente con la publicidad De su empresa En la revista informativa La participación Del doctor Juan José De la Cruz Kelly Máster en Derecho Laboral Seguridad Social Prestigioso abogado De los tribunales De la República Dominicana Colega, hermano, amigo Siempre activo Don Denis de la Cruz El don yo se lo dejo a usted Simplemente Denis de la Cruz Bueno, está bien hermano Buenos días compañero de labor Licenciado Braulio Mejía Morales Es la voz única y original De Villamor Sí señor Buenos días al pastor Hilario Valio Díaz Buen día hermano Él es el ministro De la Iglesia Asamblea De Dios Piedra del Ángulo En el Pica Piedra También saludó Para el hombre De los derechos humanos De Abuelo Duimbor De la Casa del Alternador Y Fraganzas Internacionales Gran Fader Carlos J. Sánchez A nuestros compañeros Nuestro experto En asuntos migratorios Y pastor De la Iglesia Mansión de Dios David Antonio Nuestro corresponsal Desde la calle El Hombre Noticia José Báez Nuestro Nuestro cronista Deportivo Estrella J.L. Marte Y a nuestros directores Rafael Carpio Píritu Santo Y el ingeniero Starkey Mendoza Saludos y buenos días Para usted que nos ve Nos oye Y nos sigue A través de las redes sociales En nuestra fanpage De Facebook Si todavía usted No nos está siguiendo Y si mañana Y pasado Usted quiere Que lo mencionemos Como activo Pues Contáctenos Por Facebook Entre a su página De Facebook Y escribe en el buscador La revista La revista informativa Le va a salir Nuestra fanpage Usted Le da a me gusta Y le da a seguir También le da A la campanita Para que entonces Cada vez que Salgamos al aire A usted le llegue La notificación De que estamos en el aire Y así Usted todos los días Estará en contacto Con nosotros En la revista Informativa Hablo con noticias E informaciones Rusia agrega A su lista Negra A Estados Unidos Y a 30 De sus aliados O sea Que son los Los aliados De la OTAN Son sus aliados En la OTAN Son agregados En la lista Negra De Rusia Así como A ellos Le están Cortando Rusia También Está creando Su lista Para cortarle Con los poderes Que ella ha ido Orquestando En su entorno Entiéndase La poderosa Nación De China Los países Marcados Por el régimen De Putin El Greenling Son Reino Unido Cánada Los estados De la Unión Europea Montenegro Suiza Albania Andorra Islandia Andorra Andorra Perdón El Principado De Andorra Sí Islandia Leisdenstein Mónaco Noruega San Marino Macedonia Del Norte Japón Corea Del Sur Australia Micronesia Nueva Zelanda Singapur Y Taiwán Esos fueron Los Marcados Por La Lista Negra De Putin Que Dicho sea De paso En esta lista Putin Lo que hace Es en realidad Clasificar Lo que no están Con él Es decir Lo que no son De su O lo que no son De su línea Más importante De los países Más importantes Porque Hay otros países Que no No van a ser mencionados Ni un lado Ni en el otro Porque no Trascienden No tienen relevancia Para Para Ninguna De las Poderosas Naciones Claro Hay otros Que tal vez Lo va a tomar En cuenta Para Ir agrupándolos Y así Tenerlo Hacia un Hacia un Lado Que lo que Quiero decir Con esto Entonces Ya para Putin Y para Su círculo Que sería China Corea Del Norte Sería Aquí en Latinoamérica Cuba Venezuela Nicaragua Etcétera Estos 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 países Ya Le van Van a ir Cerrando También Sus negociaciones Con Aquellos Países Que están En la lista Que ha logrado Putin O que está Logrando Putin Con esto Miren Hace tiempo Que Tanto Putin Como Rusia China Perdón Tienen El interés De cambiar El sistema Financiero Mundial Que es El SWIFT Este sistema El sistema SWIFT Que es el sistema De transferencia De fondos Internacionales Es a través Del cual Usted Transfiere Fondos De una Nación A otra O paga De una Nación A otra Que es El que Maneja Lo que Tiene Que ver Con Las monedas El pago Virtual O el Dinero Virtual Y que Esta Pasando Porque Ellos Quieren Cambiar El SWIFT Porque Ellos Quieren Establecer Un nuevo Sistema De financiamiento Mundial Un nuevo Sistema De manejo Mundial En el que Se pueda Operar Con las Criptomonedas Porque Ellos Pretenden Hacer Esto Ustedes Saben Que el rubro Que es La moneda De Rusia Por Los Mecanismos Utilizados Por Estos Poderosos Esa Esa Moneda Se desvaluó Bastante Entonces Al desvaluarse El rubro Ruso Y No tener La fuerza Para competir En Con el Dólar Entonces Putin Le pagaba A Europa Con Dólares Le pagaba A Europa Con dólares Europa El dólar La mayor Cantidad De dólares Que recibió O Europa Y Que movía Europa Lo recibía De Rusia Sin embargo Ahora mismo Con las medidas Que se han ido Adoptando Contra Rusia Las medidas De embargo Y de cierre Contra Rusia Ha afectado Mayormente A Europa ¿Por qué? Porque Europa Entonces No ha dejado De recibir Por parte De Rusia La cantidad De dólares Que Debía recibir Y eso Ha provocado Entonces Que Estados Unidos Se vea obligado Ahora A hacer A que sea Desde Estados Unidos Que Europa Reciba Pero la Política Norteamericana Es De que No debe Salir dólar O sea Ellos tienen Una política De cierre Después De la pandemia Luego De que llegó La pandemia Entonces La necesidad De dólares De Europa Ha hecho Que entonces Estados Unidos Tenga que Imprimir Más dólares La impresión De más dólares Es crear Moderna Inorgánica Y desciende El valor Del dólar Ahora mismo En República Dominicana Que estaba En 57 El dólar Está en 54 O sea Está descendiendo El dólar Pero también Está descendiendo El euro Ambas monedas Fuertes del mundo Han comenzado A descender Han comenzado A bajar Su precio Y que es Lo que quiero Señalar con esto Que Putin Está logrando Su objetivo El está logrando Su objetivo Está logrando Que Las monedas Por ejemplo La economía Rusa Está sustentada En la dolarización O sea Putin Tiene Tiene una cantidad De dólares Para sustentar La moneda De su país Y él Siempre ha estado Empeñado En cambiarlo A oro Y eso Lo que están Haciendo Lo están Cambiando A oro Y el objetivo Es que Se cambie El sistema Financiero Para que El sustento De este nuevo Sistema Mundial Que es el que va A dar paso Al 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 gran Orden mundial O la preparación Del Del futuro Orden mundial Es que La moneda No sean Físicas Sino Virtuales Todas No haya Moneda No haya Eh Moneda Física Sino que Todo Absolutamente Todo sea Virtual Como la Criptomoneda Que no son Físicas No existen Las criptomonedas No son Reales Sino que son Virtuales Pero eso mismo Estaba pasando Con el dinero Ya Desde Principio Desde la Primera década De este siglo El dinero Ya Tú no lo estabas Viendo ¿Por qué? Porque tú pagabas Con una tarjeta Y a ti te pagaban Con una transferencia O sea Tú ibas con una tarjeta De débito A cualquier tienda Vas A cualquier tienda Y pagas Tú no ves el dinero Físico Tú no lo llevas Físico Sino valores Exactamente El valor Tú tienes un número Que es El que dice Qué valor Tiene Tu dinero O sea Qué tú tienes Qué monto Tú tienes En el banco Pero tú no lo ves O sea Tú no lo Ya tú no puedes Decir Aquí yo tengo Déjame contar Estos 100 mil pesos Que tengo Sino que tú Te lo transfieres Lo transfieres De un lugar a otro Y se mueve De forma virtual Como eso es lo que había Estado tomando fuerza Se necesitaba De acuerdo al Gremlin Y a sus aliados Se necesita Que las monedas Sean virtuales Que los pesos Sean virtuales Y de esta forma Ellos Eliminar El SWIFT Que era Un sistema Creado Se creó Y logró Su objetivo Lo logró Porque era Dolarizar La economía Del mundo Y ya tú no Escuchas De que Peso oro Eso ya no es Peso oro Realmente Porque el peso Nuestro no está Sustentado en oro Como lo estuvo En la época De Trujillo Está sustentado En dólares Eso también Estaba pasando Con la economía mundial Pero todavía sigue La reserva de oro Sí, sí, claro Algunos países Mantienen su reserva De oro Pero No todos La gran mayoría O particularmente Aquellos Que se dolarizaron O que Los países Fundamentales Los países Fundamentales Se dolarizaron Y eso es lo que Sustenta El mundo Y eso es lo que Ese grupo Quiere ir Desvirtuando Quiere ir Descentralizando Las economías Mundiales Que estaban Centralizadas En el dólar Y hasta ahora Señores Lo han estado Logrado En otro orden Han comenzado A pronunciarse Los diferentes Partidos Con relación A las medidas Que Anunció el gobierno Por ejemplo Eliminar Los aranceles De algunos productos Que al parecer Hay una ligera Confusión Que habría que aclarar ¿Por qué Digo una ligera Confusión? Porque supuestamente La gran mayoría De esos productos A los que se le pretende Eliminar los aranceles Ya no pagaban Arancel O sea Por el Derecafta O por el Acuerdo De Centroamérica Estados Unidos Y República Dominicana Ya Le habían sido Eliminados Los aranceles Habría que ver A cuáles productos Específicamente Sería lo que se le eliminarían Y a cuáles No habría necesidad De eliminarlo Claro Es probable Que se haya hecho La mención También de esos Como Como una forma De ampliar La lista Y de oficialmente Informarle a la ciudadanía Que ya esos productos No pagan Arancel Es muy probable Que haya sido ese El móvil O el objetivo Pero es importante Declararlo Porque Porque ya salió Por ejemplo La fuerza del pueblo Salió Informando Que esos productos Globalizando Generalizando Con respecto a todos Que esos productos No Que anunció El gobierno Como medida De A favor De la De la agropecuaria Y de Y de la ciudadanía Dominicana No es verdad Que le eliminaron Los aranceles Ya salió Diciendo eso La fuerza del pueblo Que esos productos Ya tenían Los aranceles Eliminados Que no No era real Hay que analizar Hay que verificar La lista Oficialmente Y compararla Con la De la DGI La DGA La dirección La dirección general De aduanas Donde podamos Podamos ver O con el mismo La misma lista Del DERECAFTA Donde se pueda ver O comparar Cuáles Si tienen la eliminación Y a cuáles Solamente se le hizo mención Porque ya se le había Eliminado Los aranceles Es importante Revisar eso Para entonces No poder Sustentar Mejor Eso Seguimos Con más De la revista Informativa Bueno reiterando Las gracias A todos quienes Están en sintonía Con nosotros Si es apellido Coplin o Coplin El programa Está dedicado Para ustedes Saludamos Al doctor De la Cruz Allá en Villahermosa El trabajo Que hace Con su fundación A Luis Lapot Peluquero Que está ahí En la independencia Muchos años Muchacho Muy trabajador Y a Marcos Lin Jiménez Son las personas Que hemos decidido Saludar En el día De hoy 9 de marzo Día del patricio Francisco del rosario Sánchez ¿Verdad? A nombre De la ferretería Abreu Valdés De la calle Rafael Fernández Domínguez Número 100 Todo lo que buscas En un solo lugar Materiales De construcción Madera Pintura Artículos Ferreteros Y mucho más Jesús Valdés Haciendo de Villahermosa Un mejor municipio Con teléfono 809813 42818297677776 A nombre De la ferretería Abreu Valdés En la revista Informativa La participación Del pastor Hilario Valio Díaz Como el abuelo Es el mismo De abuelo Autoimport Así que saludos Para el abuelo Y el mismo De la casa El alternador De los motores De arranque Abuelo De abuelo De la casa De los celulares Fragancia Fragancia internacional Grandfather Así que saludos Para él Y a todos ustedes Señoras y señores Buen día Dios les siga bendiciendo Y ayudando De una manera abundante A todos Y a todas En este día Que Dios Nos ha puesto A disposición Hoy es miércoles Nueve de marzo Del año Dos mil Veintidós Es el Sextagésimo Octavo Día del año Sesenta y ocho Días Transcurren Hoy Sesenta y ocho Días Y quedan Doscientos Noventa y siete Para que podamos Aprovechar Un año Dos mil Veintidós Muy bueno Allá somos De caristía Allá somos De crisis Por una guerra Que debió evitarse Pero No sea Negativo Siga trabajando Que lo que Dios Le va a ayudar a hacer No hay Contrario Que pueda Estorbarlo Y aunque quiera Estorbarlo No logrará Su objetivo Saludos Para los que celebran Cumpleaños En este día La gracia de Dios Abunda De manera Abundante De manera Grande Sobre cada uno De ustedes Hoy es El Un aniversario Más Del natalicio De uno De los padres De la patria Doscientésimo Quinto Aniversario Del natalicio De Francisco Del Rosario Sánchez Doscientos Cinco años Cumple hoy El Es el natalicio De Sánchez Que nació En una fecha Como hoy En el año Mil ochocientos Diecisiete En Santo Domingo Abogado Político Activista Dominicano Estratega Político De la independencia Dominicana Francisco Del Rosario Sánchez Hoy es Día de Sánchez En República Dominicana Hoy termina Entonces Culmina Las festividades De De los patricios Hola Duarte Sánchez Bueno Mella Mella Y Sánchez Mella y Sánchez Así es El trimestre patrio El trimestre patrio Así es Gracias Gracias Saludos Saludos A hoy De cumpleaños Para Licenciada Yocasta Guerrero Que Dios Te bendiga Yocasta Y Dios Te guarde Saludos Para Rolly Mercedes También Saludos Para La pastora Berta Lidia Que Dios Te bendiga Mucho Dios Te guarde Berta Lidia Castillo De Arache Allá En Villahermosa Saludos Para ella En el nombre De Jesús En su Onomástico Hoy Hoy Nueve De Marzo Elizabeth Moreno Almonte También Recibe Mis Salutaciones En tu Cumpleaños Hoy Nueve De Marzo La bendición De Dios Siga Con cada Uno De Ustedes En este Día Y Siempre Saludos A toda Esa Gente Que Siempre Están En Sintonía Con Nosotros Saludos Susana Colón Dios Te guarde Muchísimo Y Dios Te bendiga Mucho Más Todos Los que Están En estos Momentos A través De la Fanpage De la Revista Informativa Les envío Un abrazo Y también Gratitud Por Dedicarnos El Tiempo ¿Verdad? Tiempo De calidad Para nosotros Para escucharnos Cheyla Karina Fronimón Dios Te bendiga Dios Te guarde Gracias A todos Por Sintonía Ahí Están La Mujer De Este Tiempo Amarilis Santana Ella Desde Nueva York Julio Fernández Que También Siempre Está Con Nosotros Salondra Odrina Marte Dios Te bendiga Muchos Sierva Maggi Carti Juan Del Trinidad Elías King Silvestre Doroteo Yanilda Martínez Clara Guevara Mari Carmen Elieme De Mejía También Josefina Francisco Polvirio Berroa Ebenzo Jazmín Andrea Sagues Acevedo Guillermina De Asa Concepción Miguel Moreno Guelo Desde Villanazaret Berenice Daguis Hilda Yanluisa También Con Nosotros En La Revista Informativa En la Fanpage Teresa Soler Luisito Marlin Raquel Concepción Elvido Torentino Américo Luis Santa Tejada Damaris Ramírez Elena Dival También Alberto Calderón Que Están Siempre Está Con Nosotros Están Ahí Viéndonos En la Revista Informativa Que Dios Te bendiga Mucho Junior Santos Juan Junior Santos También Dios Te guarde Y Y todos Y todos Los que Han Comentado Que Nos Han Enviado Sus Bendiciones A Todo Pastor Guaroza Santana Dios Bendiga Muchos Siervos De Dios Belkis Belkis Yanela Cristóbal Paniagua Belkis Cueto Que También Nos Envía Los Bendiciones Buenos Días El Eterno Dios Continúa Bendiciendo A cada Uno De Ustedes De Manera Muy Especial Amarilis Un Abrazo Para Tu Vida En el Nombre De Jesús Igual Que Juanel Andújar Que También Nos Envía Salutaciones Saludos Especiales A través De La Fanpage Gracie Encarnación Ella dice Que Está Activa Charles Fragancias Mi hermano Alberto Charles Que Está Activo 24 7 Dios Te Guarde Y Dios Te Proteja Te Siga Ayudando Un Joven Trabajador Emprendedor Por Demás Te Bendiga José Gabriel Ramírez El El Sobri Que Día a Día Está Ahí Con Nosotros A Todos Gracias Sinceras Por Su Sintonía Y Su Respaldo En Este Programa Señores Antes De Comentarles Algunos Quiero Hacer Algunos Comentarios Importantes Y Es La Leía Sobre Las Nuevas Directrices Que Tiene La Organización Mundial De La Salud En La Página De La De OMS Dice La Organización Mundial De La Salud Publica Nuevas Directrices Sobre El Aborto Para Ayudar A Los Países A Prestar Una Mejor Atención Que Salve Vidas Si Y Es Con Motivo Del Día Internacional De La Mujer La OMS Publica Hoy Nuevas Directrices Sobre La Atención Del Aborto Cuya Finalidad Es Proteger La Salud De Las Mujeres Y Las Niñas Y Ayudar A Prevenir Los Más De 25 Millones De Abortos No Seguros Que Se Producen Actualmente Cada Año Poder Obtener Un Aborto Seguro Es Una Parte Crucial De La Atención De Salud Ha Dicho Craig Lisner Director Interino De Salud Sexual Y Reproductiva En Investigaciones Conexas De La OMS Casi Todas Las Muertes Y Lesiones Resultantes Del Aborto No Seguro Son Totalmente Evitables Por Eso Recomendamos Que Las Mujeres Y Las Niñas Puedan Acceder A Servicios De Aborto Y Planificación Familiar Cuando Los Evidencias Científicas Estas Directrices Unificadas Contienen Más De 50 Recomendaciones Que Abarcan La Práctica Clínica La Prestación De Salud O Servicio De Salud Y Las Intervenciones Legales Y Normativas Con Miras A Apoyar La Atención De Calidad Del Aborto Dentro De Esas Recomendaciones Para Mejorar El Acceso A Servicios De Alta Calidad Y Centrar A La Person Está Que Todos Los Países Que Son Parte De La OMS Son Signatarios Que Comiencen A Promover Eliminar Todas Las Medidas Restrictivas Para El Aborto Oiga Dentro De Todas Las Directrices Porque No Tengo Tiempo Para Leer Las Directrices Que Presentan Ahí Pero Piden Eliminar Los Obtáculos Normativos Y Necesarios Que No Pueden Proveer Facilidad De Y Acceso A Un Aborto Seguro Para Las Mujeres Creyendo Que Con Esto Están Ayudando Las Mujeres Pero Eso Es Una Eso Es Inclinándose Al Lado Más Oscuro De La Humanidad Que Está Queriendo Cercenar Eliminar Poco A Poco El Crecimiento Demográfico Quieren Eliminarlo Quieren Eliminar Muchas Vidas Inocentes Y Eso Lo Que Le Va A Traer Es Más Males A Nuestro Mundo En Vez De Mejoría Pero Ellos No Entienden Esa Parte No La Entienden No Como dice El Predicador No Usted No Me Entiende Usted No Está Preparado Para Ese Tema Lamentablemente Pero Esa es la Eso es lo que Lo que el diablo Promueve También señores En En el ámbito Político Abinader Estuvo En una Entrevista Donde Repitió Que Apoya El Aborto En Las Tres Causales Desde Antes De Postularse A la Presidencia Y que Todavía Mantiene Su Su Posición Lo Ha Dicho Danilo Medina Lo Dijo Claro También Y Por eso También Varias Veces Por eso Frenó En Un Momento Dado El Código Penal Observándolo Porque También Estaba De Acuerdo En Ese Tipo De De Cosas Bien Señores Voy con Los Hechos Recuerden Que Llega Ustedes Por el Patrocinio De La Fundación Benzán Allá En Villahermosa La Fundación Benzán Trabajando Por La Educación Integral De Los Villermosenses Trabajos Sociales Unos Cursos Importantes Para Mujeres En la Fundación Benzán Digo Para Todo El Mundo Y También El Diputado Edward Espíritu Santo Quien Tiene Un Trabajo Encomiable A favor A favor La Comunidad Este Sábado Tiene Una Actividad Importante En Club Chola Donde Hay Un Sin Número De 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 Efectos Y Electrodomésticos Para Regalárselo A las Mujeres Cerebrando El Día Internacional De La Mujer Deputado Espíritu Santo Que Hoy Miércoles El Camión Cisterna Que Ofrece Agua Gratuita A la Comunidad Estará Hoy Miércoles En Guaymate Atención La Gente De Guaymate Los Lugares Que Hay Escasez Estará El Camión Cisterna Del Diputado Espíritu Santo En Guaymate Señores En Una Fecha Como Hoy 9 De Marzo Pero En El Año 1454 Nace Américo Vespucio Navegante Italiano Cuyo Nombre Fue Dado Al Nuevo Continente Descubierto Por Cristóbal Colón Para El Año 1500 Arpa De Lisboa Rumbo A Calcuta La Flota Mandada Por El Portugués Pedro Álvarez Cabral Quien Al Final Descubrió Brasil Para 1565 Se funda En Quito El Hospital Que Hubo En América El Hospital Real De Misericordia Y Caridad Para 1796 Se Casan Napoleón Y Josefina Para El Año 1817 Nace Francisco De Rosario Sánchez Para El Año 1851 Muere Juan Christian Horstead Quien Fuera Descubridor Del Electromagnetismo En 1936 La República Dominicana Y Haití Firman Un Tratado De Fronteras Más Adelante 1959 Se Crea Barbie Esa Es La Muñeca Más Famosa Del Mundo En 1984 La ONU Aprueba Una Convención Internacional Contra La Tortura En 1994 La Comisión De Derechos Humanos De La ONU Condena Por Primera Vez Formalmente El Antisemitismo Y La Xenofobia Y Finalmente 1998 Tal Día Como Hoy El General El Ex General Paraguayolino César Oviedo Es Condenado Por Un Tribunal Militar A 10 Años De Prisión Por Intento De Golpe De Estado Señores Hasta Aquí Las Efemérides Recuérdenlo Bien Cristo Viene Pronto Continúen Porque Hay Más En La Revista Informativa Pronto 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 Si quieres vestir con pinta ya vamos a siempre estar Debes tener que tener que solo hay un lugar para comprar Viene Con variedad Como se llama Te Chireno Tenis Te Chireno Tenis Viene Con variedad Te Chireno Tenis tiene mercancía nueva Con grandes descuentos En la mercancía nueva Te Chireno Tenis Ubicada en dos sucursales Gregorio Luperón número 133 En Villa Nazaret Y la Avenida Santa Rosa Número 136 Te Chireno Tenis Full de mercancía Descuentos especiales Te Chireno Tenis Donde tú armas tu pinta Asomiro Expreso Romana Los pioneros en el transporte desde 1981 Para viajar a San Pedro de Macorís o Santo Domingo Con más calidad Mejor servicio Mayor economía Y mejores atenciones Salida cada 30 minutos Envío de paquetes y valores Ubicado de manera céntrica para su mayor facilidad En La Gallera Con Avenida Abreu La Romana En Santo Domingo Jacinto de la Concha Esquina Caracas En la zona oriental Frente al hospital Darío Contreras Teléfonos 809-550-3328 829-221-9008 Asomiro Expreso Romana Tu mejor elección para viajar Como te lo mereces Boutique El Tommy Claudia Tiene de todo lo que usted necesita Y algo más Por eso a la hora de comprar Sus útiles deportivos Hay un solo lugar Boutique El Tommy Claudia Útiles deportivos como Bates Guantes Bolas de softball Y béisbol Guantilla Muñequeras Casco protector Bicicleta Pasamontaña Además Ropas de vestir Tanto casual Como deportiva Y mucho más Estamos ubicados En la Teniente Amado García Número 62 En la aviación Info 829-329-8900 El Tommy Claudia Boutique Ya abrió sus puertas Autoservicios Sánchez Cambio de aceite Filtros Mecánica ligera Grasa para transmisiones Mecánicas Y automáticas Diferenciales Todo tipo de seguros Para su vehículo Autoservicios Sánchez Con las atenciones De su propietario Domingo Sánchez Y el experimentado Enrique Reyes El Gordo Ese sí sabe De aceite Autoservicios Sánchez En la Gregorio Luperón Número 42 Frente a la Escuela Pública Mercedes Laura Aguiar Con teléfonos 809-556-4447 Y 829-843-2953 Autoservicios Sánchez Melliza Comercial Tu tienda de verdad Informa a toda la romana Y la región este del país Sobre sus grandes especiales Y facilidades En precios de electrodomésticos Neveras Estufas Lavadoras Juegos de aposento Abanicos Plantas eléctricas Equipos de música Televisores Televisores Y mucho más En Melliza Comercial Lo tienes todo Para amueblar tu casa Viernes Negro En Navidad Reyes Magos Y hasta la viejita Belén Tres vehículos Para que le lleven su mercancía De forma inmediata Estamos en la Héctor René Gil Esquina Bienvenido Creales Número 86 Llámenos al 809-556-9929 Don Lorenzo Mercedes Y todo su equipo Les brindarán Las mejores atenciones En Melliza Comercial Tu tienda De verdad Tienda de verdad Fragancias Internacionales Grandfather En la Avenida Padre Abreu Número 16 Al lado del Taller Abuelo Todas las fragancias A precio de almacén Tenemos marcas desde Ferragamo Easy Miyagi One Medium Y otras Para todos los gustos Y todas las clases Fragancias Internacionales Grandfather Visítanos en la Avenida Padre Abreu Número 16 Al lado del Taller Abuelo O llámanos Al 809-813-1727 Fragancias Internacionales Grandfather Abuelo Auto Import Todo barato Vehículos nuevos y usados De todas las marcas Facilidades de... Lo continuamos Señoras y señores Préstamos e inversiones Cedeño Cuando se trata de negocios Hipotecarios Aquí está La mejor opción Préstamos con su tarjeta De nómina Descuentos especiales Para pensionados Necesitas un préstamo Necesitas dinero Ve donde Kilo Kilo te presta Y te ponen buena Préstamos e inversiones Cedeño Calle segunda Número 16 Villa España Teléfono 809-224-5801 Llegó a la Romana El más grande Bueno y al mejor precio El mejor sándwich De la bolita del mundo The Garden Sandwich Desde Orlando, Florida Sí, ya está aquí en la Romana Solo tienes que ir A Oasis Food Park Que está cerquita de ti Y de tu boca En la Francisco Richies Número 44 Con teléfono y WhatsApp 829-331-3216 De Garden Sandwich El mejor sándwich De la bolita del mundo Aquí en la Romana Melisa Comercial La verdadera amiga del hogar Con precios de madre y padre Todo el año Cuatro niveles Donde usted puede conseguir Absolutamente todo lo que está buscando En marcas, precios, calidad Y garantía Don Melido Mercedes Su amada, querida y distinguida esposa Y sus colaboradores Le esperan en la Santa Rosa Esquina Gregorio Luperón Luperón Esquina Santa Rosa Reiterar El versículo de la semana Creen en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú y tu casa Hechos 16-31 Si no puedes hacer algo positivo Negativo O positivo Bueno, por lo menos No hagas nada en negativo Señores, el sábado es la actividad Que tiene el diputado Edward Espíritu Santo Estamos esperando una respuesta De José Benzán No la ha externado Bueno, que se puede hacer El sábado a las 3 En el Virgilio Castillo Chola Avísame Daisy Porque ayer nos enviaron 50 boletas Las mujeres pueden venir Aquí a Bendición FM A la oficina A buscar su boleta Avísame si hay Para que las mujeres Puedan disfrutar Su día Con El diputado Edward Espíritu Santo Tienen muchos premios Muchos electrodomésticos Allá en el Virgilio Castillo Chola Déjame saber Daisy Si todavía quedan boletas Ahí A nombre de Melissa Comercial Porque usted llega tarde ¿Eh? Caramba El jefe del Quedan Ok Daisy Tú eres eficaz Y eficiente Pueden venir mujeres Donde Daisy Ok El jefe del Comité Dominicano De los Derechos Humanos En todo el país Carlos J. Sánchez El abuelo Gracias Licenciado Braulio Mejía Morales La voz auténtica La voz original La voz sin copias de Villahermosa Braulio Mejía Morales Y ahora Desde el corazón Del ayuntamiento Él sigue trabajando En pro y en favor De esa comunidad Buen día Para el pastor El licenciado Hilario Valio Díaz Así es Él sigue trabajando Ahí En la calle 17 Del populoso sector Del Pica Piedra Ahí él está Al junto Su esposa Y un gran equipo De la congregación Haciendo un trabajo Brillante En favor De esa comunidad Buen día Para el escritor El doctor Juan José De la Cruz Kelly Máster en Derecho Laboral Seguridad Social Y otras especialidades Con él J. L. Marte Coronita Deportivo Al pastor David Antonio Que está Ahí en Eugenio Miranda Esquina Tibulcio Millán López Y las oficinas Y las oficinas Están ahí En la calle Pedro Ayubérez Ahí está David Antonio Buen día Para todos los amigos Hermanos Que comparten con nosotros Que nos dan La grata oportunidad De que podamos Llegar a ustedes A través de esta radio 95.1 FM La que nos bendice 24 horas Pueden accesar Los internacionales Porque el mundo Tiene diferentes horas De hecho En el mismo territorio Norteamericano Hay diferencias de horas En Centroamérica Hay diferencias de horas En Europa En Asia Ya hay lugares Donde Está de noche Y entonces Gracias A todos los internacionales Que nos pueden escuchar Que nos pueden ver Que nos pueden seguir A través de las redes sociales A través de nuestro website Pueden ustedes Acesar Y compartir con nosotros Quiero saludar Y bendecir En este día A todos los mercaderes Los que elaboran Allí Hombres y mujeres Que desde muy tempranito Eso tienen los mercaderes Que ya a las 4 5 de la mañana Están ellos Ahí Al pie del cañón Para servir Y eso se da En todas las partes Del mundo En todas las partes Hay mercados Hay áreas Donde usted Va a comprar Cosas frescas Saludos para ellos Tenemos Bueno El mercado artesanal Aunque no pudo Prender Como se creía Tantas situaciones Que eso dio Y al final Se cayó Ese proyecto Muchos cubículos Ahí Sin uso Nadie quiere comprarlo No hay Como utilizarlo Y situaciones Pero el mercadito De Villaverde Es muy activo Desde muy temprano Saludos para todos Los mercaderes Que nos escuchen Y también Allá en el mercado Que hace frontera Entre el municipio De Villahermosa Y el municipio Cabecera De esta provincia De La Romana Saludos para todos Ellos Que siempre Están ahí Comparten con nosotros Gracias De corazón A ustedes ¿Cuál es la mesa larga? ¿Cuál es la mesa larga? No hay una mesa larga Sí Tú sabes que ahí Venden de todo Claro que sí A todos los que Están ahí Comparten con nosotros Señores En el día de ayer Después de esperar Conmigo le dimos A citar Saludos Ya no es guerrillero Ya no Ay No es sano Él le gustaba Pelear hasta solo Saludos para él Hace muchos años Que no lo saludo De cerca Sí Pero él peleaba Hasta solo Te ves tú mismo Hay gente que No aguanta Hasta solo Bendiciones para tu hermano Que ¿Ya juegas o gol todavía? No ya ¿Se retiró? Después que En Yaquiroz Decidió desbaratar El equipo de los Quinteros Se fue casi a pico Ay Ay Bueno el sábado Hay juego Y yo tengo Comproviso No sé Ya tú estás Oscilado Yo hago mi cosita Pero que se dilatan mucho Para jugar Ah entonces Ya en la edad De nosotros Entramos en tiempo Jugando todo Como jugábamos Antes Ahí en Igual Todos los sábados Ya uno se programaba Ya uno estaba Más o menos ready Pero mire Si no Que a propósito No se hizo el juego Saludos para Tres Botones ¿Y por qué Tres Botones? ¿Eh? Que teníamos pensado A fin de año Hacer algo allá Porque tú sabes Tres Botones jugó mucho Con nosotros Pichava y eso Y queríamos hacerle Por lo menos Un reconocimiento Y eso Ah no Qué bien Qué bien Bien señor Entrando a informaciones Y en detalle De asuntos Que hayan acontecido En esta ciudad De las romanas En el día de ayer El tribunal competente De esta ciudad De las romanas Del distrito judicial El tribunal colegiado Impuso una condena De 16 años A la joven Que le había cegado La vida A Génesis Paulino Algo que causó Un gran revuelo En esta ciudad De las romanas Y en el sector De los rieles De Villa Pereira Donde una amiga Vino de Estados Unidos Se encontró Con la otra acá Y se produjo Una situación Inesperada Y eso Por fin Los familiares Estaban en espera De que se hiciera justicia Se había reenviado En varias ocasiones Y ayer Pues Se conoció Y ya Se le impuso Una medida O no una medida Una condena Ahora los familiares Ellas Sus abogados Tendrán la oportunidad Si así lo consideran De apelar A un tribunal superior En este caso Sería la corte Si no están satisfechos Con estos 16 años Que le dieron Como condena De un asunto interno Que pasó entre ellas Y que Nunca Se llegó a saber Cuáles fueron las razones Parecido al caso De Selena Y aquella famosa mujer Que Que la mató Y sigue persistiendo Que ella Le dijo que sí Que la matara Porque era lo mejor Que le pasaba Y eso ha quedado Entre dudas Toda la vida Y reiteran preguntas Y consultan con ella Y no hay forma De que pueda Dar una respuesta De por qué Le cegó la vida A Selena Bien En otra información Señores Qué buena noticia Llegó para todos Esos moradores De lo alto De San Carlos Una vez que había Comenzado El ayuntamiento Que dirige Juan Antonio Adames Para hacer Las aceras Y los contenes En espera De promesas De más de 20 años Pues también El Ministerio De Obras Públicas Ha dicho Que estará Asfaltando Las calles De lo alto De San Carlos Qué bien Qué bonito Y qué bueno Se pondrá Ese sector Una vez que Tenga todas sus calles Afirmadas Asfaltadas Porque es un sector De esta provincia De la Romana Que siguen Muchos de esos moradores Esperando 22 25 28 años Alguien me decía Antes de ayer Que desde que se fundó Llegó ahí Y han estado En la espera De que eso Prenda Como ellos quieren Había problemas Con el agua Porque ese proyecto No había sido concluido Ya hay agua En algunas partes Se está trabajando Se espera Que antes de Preparar Todo Que no se haga Como suele pasar En muchas ocasiones En nuestro país Que preparan Las calles Las faltan Y entonces Se acuerdan Que no habían tuberías Entonces hay que romper Otra vez Todo Para poner las tuberías Y ya nunca más La calle vuelve a ser igual Debe existir Debe existir una planificación Correcta Y concreta De que las tuberías Estén todas Puestas Que garanticen Que eso está bien Para cuando se prepare Se le coloque El asfalto Que no haya que romperla Porque Es bien difícil Volver atrás Otra vez Y sobre todo Con el trabajo Que se quiere hacer En este momento Y eso sería Sumamente Interesante De que se pueda hacer Así que muchas felicidades A todo ese equipo De lo alto De San Carlos Que ha estado Tesonero Las juntas De vecinos Haciendo continuamente Contactos Con La gobernación Con los representantes Del gobierno Con los representantes Del ministerio De obras públicas Y todos los demás Con el propósito De que se fuesen Colocados Ahí Parece Que En la dimensión De lo que También está Puesto Para Villahermosa No creo Que hayan arrancado Todavía Bravo en Villahermosa Está haciendo Alguito Ahí por El 6 Por el área De la Cueva de Piedra Linda Pero todavía Esperamos El trabajo El trabajo que debe Ejecutarse Si Ya hemos dicho Se supone Que van a asfaltar 10 calles Nada más En esta primera etapa En Villahermosa Bueno Como Como todo es bueno Y la situación Es sumamente delicada Lo que llegue Bueno será Porque Es peor Pero esperamos Algo mejor Si Es que si Hemos estado esperando 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 Mucho Y Le debemos a Villahermosa Si Hemos quedado a deber Lamentablemente 10 calles Luego esperar El 2023 Bueno Pero ya también Hay algo importantísimo Ya veo mucha gente Tiraba a las calles Gente que Por ahí anda Doña Margarita Con todo La solución A todos los problemas Leonel Fernández También Miguel Vargas También dice Que tiene la solución A los problemas Del país Tenemos Esperanza Bueno Hay muchas fórmulas Si Si Aunque ella dice No me dejen muchos problemas Para cuando yo gane Porque ella está segura Que va a ganar Si ella dijo eso Yo no lo vio Yo solamente Por favor no me dejen tantos problemas Para cuando yo gane Eso Yo Que discurso No Ella visitó Al alcalde El doctor José Reyes Ya conocen los barrios Ya saben Lo conocen los barrios No pero A veces hacen los tontos Pero ellos caminan Atención ¿Quién coordina A doña Margarita Aquí en La Romana? Que vivimos un viajecito Por ahí Por allá Caoba Los danilistas Porque hasta ahora Supuestamente El danilismo Está apoyando a Margarita No sé si Tito Gil Está Tito Gil Teodoro Reyes Para que la llevemos A Villacaoba A ver que ella Le puede garantizar A Villacaoba Sería bueno Pero ella se fue Seguro ya Debe haberse ido Porque era ayer Que estuvo En ese recorrido Mire Hablando de lo que dice El pastor Sabe que esto Ha generado Situación interna En el partido De la liberación Dominicana De que supuestamente El equipo De Danilo Está apoyando El de Margarita Y no así El de Abel Martínez Y si esa columna fuerte Que es la de Abel Martínez Se mueve Se caería total El partido De la liberación Dominicana Y aunque Ya algunos Algunos Han comenzado A renunciar De esos Incluso Hasta de los nuevos Como el caso De Rafael Que renunció Del comité Político Así también Hay otros Que No renunció Del PLD Si renunció Ya Porque hay algunos Que no están haciendo ruido Sino que se están Desconectando Porque Entiende Para la fuerza del pueblo Rafael Paso Yo pienso que si Lo más probable Si Si yo pienso Que él Irá a la fuerza Del pueblo De hecho La fuerza del pueblo Ha dejado De juramentar Públicamente Porque la avalancha De PLDistas Si si Es que era una avalancha Grande de PLDistas Que se han ido De manera Suavecita Cap Y han caído allá Fupo Es que se llama Fupo No No Usted no le puede Hacer una entrevista Carlos Así Entonces Eso ha estado Provocando No es parte De la fuerza del pueblo No No Pero Quiero saber Fupo Es que Las siglas Fupo No Dejese así No busque problemas Que la cosa está bien Ese gran equipo Que está formando El doctor Leonel Fernández Sigue a la luz Pública Diciendo Que ellos están listos Para el 2024 Y que es el partido A vencer De hecho Logró Con todas sus habilidades Y esa alta capacidad Que les rodea De que el partido Entrara En ese renglón De partido mayoritario Y eso le estaría garantizando Al doctor Leonel Fernández Más de 500 millones Para el torneo 2024 2028 Que le daría una mayor fuerza Para obtener Otros resultados Aunque tiene Aunque Leonel y su equipo Tiene Una gran cantidad De dinero Para trabajar ¿Usted cree? Si claro Definitivamente La ONG Más grande Que hay en toda Centroamérica Funglode La ONG Pero la ONG No es política Ay amigo No Hablé claro A la gente Ay amigo Entonces Con esa condición Del doctor Leonel Fernández Que sigue Escalando Aunque una alta Tasa de rechazo Pueda estar En el camino También hay otra Parte Que por la necesidad Y querer Estar en el gobierno Buscará la forma De apoyar Al doctor Leonel Fernández En ese sentido Probablemente Que la mayor contienda Que se presente En el 2024 A nivel presidencial Sea La fuerza del pueblo Y el PRM Probablemente Como están marchando Las cosas O el pueblo Que comienza A gobernar Ajá Pero estamos cansados De lo mismo Pero usted se imagina Que el pueblo Decide llevar A Brolio Mejía No A mí todavía Pero usted dice Que usted va a ser presidente Pero todavía No de esa manera Pero no podemos Seguir en la misma cosa Hombre Porque es que hay gente Que si se respetara Estuviera en su casa Tranquilo Braulio Pero es que hay un sistema Que ya todos Porque yo no quiero Los extremos Por ahí anda No que la juventud Que la juventud Pero también veo Un grupo de jóvenes En el gallo loquismo Que se creen Todólogos Pero tú le haces una pregunta Y no te la saben responder Pero también estoy de acuerdo Que ya la persona Que han agotado Un turno ¿Verdad? Han pasado Tiene que aquietarse Si usted no hizo Lo que iba a hacer En 16 En 20 En 4 En 8 años Ya aquietarse Dele chance a otro Bueno El problema es Que no deberían ser ellos Que tomaran la decisión De que No reciban el apoyo Si no debe ser el pueblo Tener el alto grado De conciencia De decir No Se te acabó Entonces Lamentablemente En todo lo que tiene que ver El proceso electoral Todavía hay personas Que con 200 pesos Se dominan Para que vaya a votar Por una persona Entonces Mientras tengamos Ese sistema tan débil Que no importa Si tú tienes propuestas O no No importa Si tú tienes una trayectoria De trabajo O no Y que No, no Toma 200 pesos Ya soy tuyo ¿Y seriedad En el conteo En la junta En donde los votos Se puedan Defender Ay amigo Ni el conteo Eso es lo triste Pastor Eso es lo triste Eso es lo triste Yo recuerdo Que alguien dijo Una vez Después de una elección En la que usted participó Que dijo Los votos de ese muchacho Hicieron un festín Con ellos Es que Lamentablemente Es que Lamentablemente A veces Usted tiene el arte En la mano De que En la mesa tal Usted sacó 350 votos Y usted Con el arte En la mano Que fue llevado A la junta Nunca me aparece Entonces Las grandes negociaciones Que se hacen Dentro de la junta Es un asunto Alarmante Si usted Estudia Con Con profundidad Lo que pasa En los torneos electorales Usted dice No, no vale la pena Porque aun usted Haga el mayor esfuerzo Cuando se llega ahí La representación De los partidos Dominan Si Dominan Y algunos Los sacan Si, si, si No, no Por ven acá Yo tengo derecho Estaba Yo soy de un partido No, no No, usted no puede estar ahí Usted tiene que estar Representante del partido Pero yo soy delegado De esa No, 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 no Y se hacen asuntos Que Parece increíble Y dentro de esos parámetros En cualquier Representación De la junta central electoral Del país Se mueven 20, 25, 30 millones Si En el proceso De conteo Ah, de También hay un problema Ok Ya Y ahí mismo Entonces Eso nos da mucha pena Saber que Que tenemos un sistema Tan débil En lo que concierne A ese punto final Que uno dice Pero ¿Cuál es el sentido? No tiene lógica Lo que muchas veces se vive Señores En el día de ayer El tribunal competente En Baní Le varió la medida A Alesis Villalona Este había sido el joven Que había maltratado La noche del día 1 de enero Allá en Baní Que le dio una bofetada Que le empujó Que la dejó tirada Y que le colocaron El guapo de Baní Pues Le variaron la medida 40 mil pesos Le pusieron Y una presentación periódica A filmar los días 15 y 30 de cada mes Y ya Alesis Está en las calles Y abrió un colmado La señora Con lo que le dieron O sea Financió un colmado Un colmado Bueno Aunque con ese caso Se tejieron muchas conjeturas O sea Yo oí gente hablando De que hasta 30 y 20 años de cárcel Pero él mismo complicó la situación Sí Pero aún así Se le llevó a la mente De muchos ciudadanos Cosas irrelevables Que no es Claro Claro Que las penas están establecidas En el código Claro Y no la mató El mismo hizo que se complicara La situación Sí Dándose a la huida Cuando eso era un asunto Que podía resolverlo de una vez Es que Él se va a coger tantos años Que tú verás Mentira Porque el código está ahí Claro Si ese joven se presenta Al día siguiente Mira Estábamos los dos Embriagados Pero hasta políticos Importantes Comenzaron a hablar De temas No Que hicieron el llamado Y Si Si Ese caso De ese joven Al otro día llega No Es verdad Yo estaba Medio borracho Ella también Sucedieron cosas Pues yo estoy aquí Eso No pasa más de ahí Sin embargo Se hizo Econacional Por las redes sociales Y miren Ayer El Día Internacional De la Mujer Le variaron la medida ¿Qué cosa? Se dice De manera oficial Que ella recibió Ella creía que 1.5 Y que le dieron 1.200.000 pesos Dice que Asunto que ella Nunca lo iba a ver Ahora quiere gente Que le den galletas Ay señores Ay señores No se entiende No se entiende Muchas veces Lo que Suele pasar Ese joven Que se ha hecho Viral En las redes sociales El caso Del chico Sandy El ministerio El ministerio público Lo ha señalado Lo ha señalado Y está dentro De ese paquete 38 Implicado Productos De que Él hacía contacto Con algunos De los jóvenes Que hoy Están siendo sometidos Idolación De la justicia Él dice Que es lo que Es comunicador Que él hace entrevistas A diferentes tipos De personas Que lo llamaron Y que él hizo contacto Con él Como ha hecho Con muchísimos Que están sueltos Que están presos Que son capos Que no son capos Y el asunto Se ha quedado Como medio ahí Porque ciertamente Que eso ha sido De la fórmula Que él ha utilizado Para sitiarse En la posición Que se encuentra Y como hoy en día Para que las cosas Se hagan viral Hay gente Que salen con una caltera Se ponen un vestido Llama la atención Y entonces Así han sobrevivido Dentro de los parámetros Que parece Aparentemente vida Aunque no lo sea Señores Quiero agradecer Como siempre A Cositas Bebé Ustedes la conocen En la Bienvenidos Creales Está el licenciado De Stalin Javier Hay líneas exclusivas Para niños y niñas Desde 0 a 12 años Donde usted puede encontrar Los precios Son competitivos Dese la vueltita Por allá Y usted se dará cuenta Que lo que le decimos Por acá Es cierto Todo está llegando Del extranjero Muchas cosas En Cositas Bebé Recuerde que usted Puede ser El ganador O la ganadora De un Kia Picanto Por comprar Barato Almacenes Cristo Viene Viene Villahermosa Allá en el Tamarindo En la frontera Con Villa Caoba Y también acá En la general Gregorio Luperón Ahí está Cada 500 pesos Que usted consuma Recibe un boleto Y usted puede ser El ganador De ese Kia Picanto Este 25 de marzo Conviértase Usted En ese ganador De ese carro Con un 197 en la curva Abuela Austin Paul Continuamos con más Del Tito A de la mañana Y su revista Informativa Hoy están de cumpleaños Los niños Abdiel David Y Ámbar Daibelis Sus padres Mi hermana Mikey Y Davilis Antonio Gila Le envían muchas felicitaciones América de Antonio Davilis Antonio Gila Dice su cédula De identidad y electoral Así que mis sobrinitos Abdiel David Y Ámbar Daibelis Muchas felicitaciones Para ustedes Implantent Clínica odontológica Especializada Doctor Carela Prótesis en general Prótesis Sobre implantes dentales Odontopediatría Ortodoncia Estética dental Carilla Blanqueamiento Cirugía Periodoncia Endodoncia E implantología Oral Están en la Francisco Del Castillo Márquez Número 48 En el segundo nivel Local 2C Usted puede llamar Al 809-936-5539 Porque Implanted Clínica Odontológica Especializada Doctor Carela Llegó a la romana Para resolver Todo lo que tenga que ver Con odontología Porque una linda sonrisa Aumenta la confianza Esperamos La intervención telefónica De quien se hace llamar El hombre noticia Supuestamente está Paso a paso Minuto a minuto Y metro a metro Con las informaciones ¿Eres tú José Váez Rodríguez? Sí No, José Váez Es José Fávez Braulio, quiero felicitar Creo que el pastor Vález se acuerda De Pablo Antonio Pérez El hermano de Robert Está acá en las romanas Después de 30 años Que no venía a su tierra En el día de ayer Le di como 7 abrazos Compartí con él unos minutos Así que bienvenido A sus romanas A su tierra Pablo Antonio Pérez Que tiene varias interpretaciones Una de ellas Yo sigo echando Pa'lante Y fue el director De dimensión cristiana Eres tú José Váez Rodríguez Muchas gracias Al equipo completo De este prestigioso programa La revista Informativa El titular De la mañana En este miércoles Mitad de semana Seguimos paso a paso Metro a metro Recorriendo mi ciudad A nombre de Súmate Materiales genéticos Y de la plomería Con tu Como no A ese gran líder Mariano Jasmín El cacique Hoy Los centros educativos Públicos Y privados Realizan los actos Protocolares En el Conmemorarse Un aniversario más Del Patricio Francisco De Rosario Sánchez Desde tempranas horas A la mañana Los centros Están activos Con sus estudiantes Realizando Dichas actividades Así como también La romana Con una panorámica Sumamente activa En lo que concierne Las avenidas Y las principales calles Bastante congestionada El tránsito vehicular En nuestra provincia Un sol Que ya hizo Su salida A su hora acostumbrada Un cielo despegado A esta temperatura Semiagradable Y que por lo tanto Esto hace Que los ladrones Se desplacen De un lugar a otro Para llegar A su centro De trabajo Con más información He tragado entonces A la zona turística De Bávaro En donde uno De los supuestos Ladrones más buscados De la provincia De Azua Fue apresado Ayer Marte En Fiusa Por el departamento De investigación De crímenes Y delitos De crimen En esa zona De Bávaro Este será puesto A disposición De la justicia En las próximas horas Y por último Los miembros De la defensa civil Continúan En los preparativos Para esta semana santa Dos mil veintidós El voluntariado De la institución Sigue trabajando En esto Lo que son Las actividades De rescate Y sobre todo También De búsqueda Para dar respuesta Positiva Ante cualquier Eventualidad Que se presente En este operativo Semana Santa Dos mil veintidós A nombre de Súmate Materiales Eléctricos Y de Plomería Y ese gran líder De Villermosa María Nazmín El que sí Que estas Han sido Las principales En la voz De Lombra Noticias José Báez Gracias José Báez Por traer estas informaciones Súmate Materiales Eléctricos Y de Plomería Recuerde que tiene Un diez por ciento En los artículos De electricidad Están ubicados En la misma parada De habichuelas Allá en Villermosa Tienen transporte Gratis Y de forma inmediata Puede comunicarse Con ellos Al ocho cero nueve Siete treinta y uno Noventa y dos ochenta Centro Naturista Restaurando vidas Tiene programas Para bajar de peso Desintoxicación iónica Fortalecer el sistema Inmunológico Y también para la impotencia Sexual Comunícate con ellos Al ocho cero nueve Cinco cincuenta Noventa y siete Treinta y cuatro O dirígete a la calle Marcelo Simar Número ciento sesenta Y está Jacqueline Severino Y su equipo De colaboradores Ey Está fallando tu computadora Está lenta Tiene virus No funciona PC Proc La repara ¿Quieres internet En la oficina Solo en algunas máquinas? PC Proc Te arregla eso Virus Formateo Respaldo de datos Instalación de redes Y mucho más En PC Proc No tienes que traer El equipo Vamos a ti Ocho cero nueve Cinco cincuenta Ochenta y cuatro Cincuenta y cinco Chequeo totalmente gratis Y un cincuenta por ciento De descuento En tu primer servicio Durante este mes PC Proc Recordándoles también De Asomiro Pioneros en el transporte Desde mil novecientos Ochenta y uno Llegó la fibra Y el nitronet Del internet De Wink Acelera de una vez El doctor Ramón Yasmari Ramos El coloproctólogo Que todos los martes Está en el buen Samaritano Trata el cáncer de colon Sangrado Verrugas anales Y todo lo que tenga que ver Con el colon El recto Y el ano Ahí está el doctor Ramón Yasmari Ramos Y si necesitas dinero Si quieres un préstamo Kilo Ve donde Kilo Porque Kilo te presta Y te ponen buena ¿Y dónde consigo a Kilo Braulio? En la calle segunda Número dieciséis Villa España Ahí está Préstamos E inversiones Cedeño Con teléfono 809-224-5801 Reiterar el saludo A todos los miembros De la congregación Que pastorea Miqueas Taveras Y su esposa Sus hijos Y a toda esa gente Y a toda esa gente Bella y hermosa Maravillosa Con la cual compartí anoche Mujer Que resplandece ¿Verdad? Un día Una noche Una actividad dedicada A todas las mujeres Un abrazo fuerte Y muchísimas bendiciones Para los miembros Del Centro de Fe Y Liberación Allá en Quisqueya Pastor Hilario Gracias a todos ustedes Por seguir con nosotros Y hacernos Su programa informativo Y de comentarios Preferido De cada mañana Antes de comentar algo Quiero recomendarles Los servicios De Julio Domínguez Julio Domínguez Es un programador De Fire Stick Y TV Box Son dispositivos Cualquiera de los dos Que usted conecta A su Smart TV Si tiene internet Obviamente Y puede acceder A una serie De aplicaciones A través de las cuales Usted puede Entrar a canales De noticias internacionales A canales Los canales dominicanos Incluyendo De UHF BHF De cable Puede acceder A canales De deportes De todo el mundo Puede acceder A eventos en vivo Esos eventos Que se transmiten en vivo Como peleas de boxeo Esos eventos Deportivos Eventos de conciertos Puede también Acceder a canales Culturales Todos esos canales Culturales Como History Los History Los Discovery Y todos esos canales Puede acceder A canales premium Y puede también A aplicaciones Que solamente Se dedican A dar películas Estrenos Series de estreno Todas las series De Netflix Todas esas series De esas películas europeas Coreanas Eso es un mundo Tener Un Fire Stick O una TV Box El agarra Usted compra Esa cajita Él también Él también Le puede facilitar La compra De la cajita O del otro dispositivo Se lo programa Y se lo entrega Usted lo conecta A su casa Bajo las instrucciones De él Y ahí usted ve Todo Y no tiene que Seguir pagando Ni cable Ni nada Así que Julio Domínguez Su teléfono es 809-405-4739 Y si no quiere Comprar la cajita O el Smart TV Que eso no Que cuesta Tanto dinero O el La cajita O el Fire Stick Si usted tiene Smart TV Android Android TV Y si marca TCL No más El wedding house Él se lo programa Y así no tiene que Instalarle La cajita Necesariamente Llámelo ahora Escríbale 809-405-4739 Julio Domínguez Programador de Fire Stick Y TV Box También allá Repuestos Edward Mi hermano Eduardo Valio Díaz Tiene repuestos Edward Ahí en la Calle A Número 27 Villa Nazaret Ahí usted tiene La oportunidad De comprar Las piezas De su pasola Motores Y también Su trabajo De mecánica Con el maestro Papo Repuestos Edward Además Si usted tiene Un proyecto De comprar Silla Colchada Para su iglesia O para Cualquier otra Cosa También Que quiera Que quiera Que quiera Salón Que quiera Ponerle muebles Silla Silla Para la iglesia Para la iglesia Usted Yo le recomiendo Usar los servicios En intermediación De Ana Silvia Santiago La pastora Ana Silvia Santiago De Puerriete Con ella Usted puede Comprar Sillas Buenas Americanas De cualquiera Silla Sean la sencilla Mediana O la tipo Ejecutivo Tiene muy buen Precio Ahora Está subiendo Los fletes Subieron Y ella Tiene muy buen Precio Y puede Conseguirle Esa silla Para iglesia Que usted Necesita Comuníquese Con la pastora Ana Silvia Santiago Una mujer Seria Honesta Y que no le va A vender Una cosa Por otra Porque hubo Otras personas Que estaban Importando sillas Americanas Lo que hacían Era que De China Llevan a Estados Unidos Estados Unidos Para acá Y decían Que eran Americanas Pero eran China Que son De menor Calidad Con Ana Silvia Santiago Pueden conseguir Una silla De muy buena Calidad 809 854 4595 O me escribe A mí Y yo Le hago El contacto Con la pastora Ana Silvia Santiago De Puerieta Señores La fiscalía De allá De Villa Altagracia Del municipio De Villa Altagracia Presentó Una acusación Formal Contra El coronel César Mariñez Lora Quien fue O quien es Y que Relación Tiene Este señor Coronel César Mariñez Lora Fue El coronel Que dirigió O estaba A cargo De la unidad Que Le disparó Sin reparo A un carro En donde Iban Una pareja De jóvenes Evangélicos O si es este Será este Una pareja De jóvenes Evangélicos Ustedes Recuerdan A todos Ustedes Ese crimen Esa pareja De cristianos Que fueron Asesinados Que venían En la autopista Duarte Que Que ellos Le dispararon Hace casi Un año De eso Hace casi Un año La noche Del 30 De marzo Del año Pasado Que Murió Ahí Joel Díaz Y Elisa Muñoz Marte Y Lo que se está Diciendo Es que El coronel Quiso Dañar La escena Destruir La escena Del crimen En este Caso Que agarraron La camioneta De la unidad De la policía Y disparó La Movieron Del lugar La llevaron Otro lugar Donde nadie Podía ver Y entonces Hasta orillas Del río La represa En el kilómetro 40 La autopista Duarte Le dieron Varios disparos Para que Para luego Simular De que fue Un intercambio De disparos Y así Justificar El asesinato De esa pareja De esposos Evangélicos Que fueron Asesinados Por esa unidad Policial Entonces El coronel Mariñez Eligió Quienes eran Los policías Que se iban A procesar Por el hecho Poniendo a disposición Del ministerio Público Solo A los Acusados Victorino Reyes Navarro Domingo Perdomo Reyes Norkis Rodríguez Ángel De los Santos Juan Samuel Ogando Solís Y Antony Castro Excluyéndose Él del Proceso Y excluyendo A los Acusados Guillermo Rosario Melo Y Emir Alexander Rincón Martes Dice la Acusación De la Fiscalía De Villa Altagracia A los Acusados El coronel Le habría ordenado Decir que Él no se Encontraba En la escena Del crimen Al momento Del asesinato Y que ellos Habían Repelido Una acción Recibida De un carro Hyundai Blanco Que había Pasado Y que por Error En esas Circunstancias Había resultado Impactado Treinta y tres Veces El carro De las Víctimas En esa Situación De manera Que hay Una valentía Reconocemos La valentía De parte De esa De esa Fiscalía De esa Dotación De Ministerio Público En esa Provincia De San Cristóbal Que se Atreve A presentar Ese tipo De Acusación Y aclaración De que ellos Quisieron Dañar La escena Del crimen Y que se Inventaron Ese tipo De cosas Para salir Absueltos De esta Situación En la que Murieron Dos personas Que no Debieron Morir Si se Seguía El procedimiento Correcto Que debe Seguir Cualquier Unidad Policial Pero Lamentablemente Así es Que funciona Muchas veces En República Dominicana Las cosas Esa es La cruda Y real Realidad Que vivimos Recomiendo Siempre Los servicios De Charles Celia Algo más Alberto Charles Está ahí En la calle Independencia Número 92 En la ruta De los carritos De Villaverde Para usted Comprar un celular Reparar el que tiene Comprar algún Accesorio E incluso Hasta Televisores TCL Tiene Él allá 809 519 7768 Y la super lavandería Mi compadre Que también Nos respalda En este programa Continuamos Con la revista Informativa Muy bien Bueno Alguien me escribe Que está de cumpleaños Hoy Francisco Rivera Chico Me extraña Porque no veo nada Por acá Y una persona De tanta Como le digo Relevancia Importancia En nuestra comunidad Y eso Me extraña Pero De todas maneras Entonces Bendiciones Felicitaciones Para Francisco Rivera El hermano Chico No lo veo acá En el listado De la red de colaboradores Atención Deisy Vamos al momento De la interacción Telefónica Marca el 809 550 8266 A nombre de Ferretería Y Superblog Fabio Sea sabio Los materiales De construcción Que usted necesita Los consigue Donde Fabio Arena Cemento Blocks Varilla Todo lo que necesite En materiales De construcción A su orden Buenos días Y buen día Bendiciones Igual Oye hermano Por respecto A la policía Que tú estuviste hablando Yo pasé un alcance Ano Y así mismo Mi hijo llega De trabajar Con su carnet Y todo Y agarran Y se lo llevan Preso Oye Y yo voy Porque el muchacho Anda con su carnet Y voy a reclamar Porque se lo llevaron Oye Eso fue Cuanto y todo Me agarraron preso A mí también Oye eso Eso fue ahí En Villaverde No fue Ramírez Es el que estaba Comandando ¿Me entiendes? Oye le dije Que yo tenía Tres operaciones Y que soy una persona Cristiana Y eso no valió No, no vale Cuando ellos se ensañan Contra un ciudadano Ellos hacen lo que le da la gana Lamentablemente Bien Doctor José Reyes Gómez El cirujano de las varices Cirujano vascular Y endovascular Que trata la trombosis venal Y arterial Todo lo relacionado A la circulación De la sangre Recuerde que viene El lunes Miércoles y jueves A la clínica Canela 1 Y los martes Al buen samaritano Llámalo al 829-881-9789 Buenos días Buenos días Muy bien Atención Ignacio Luis Que hace días Que no te comunicas Conmigo Autotalleres Centro de Gomas Nuevas y Usadas Sandy Recuerde que los mensajes Al whatsapp De la voz de Villahermosa Son leídos A nombre de Autotalleres Centro de Gomas Nuevas y Usadas Sandy Que están en la Duarte En el Jogo Con teléfono 809-973-3615 Buenos días Que no hay vagas más Santo Domingo Norte Ay Dios amado Andima Travels En Consulting Tu agencia de viajes Tu amiga fiel Están frente al ayuntamiento En esta ciudad De la Romana Eugenia Miranda Casi esquina Diego Ávila Con teléfono 809-384-4239 Para viajar A cualquier parte Del mundo Y pasar unas vacaciones Como si fueras Un rey O una reina Buen día Sánchez Glorioso Varón ilustre Tú que juraste Morir de hambre Antes que siervo Comer un pan Y lo cumpliste Cuando tu cuerpo De muerte herido Cayó en San Juan Buenos días Buen día Muchísimas gracias Recuerda El mejor sándwich El más grande Bueno y al mejor Precio del mundo Está aquí en La Romana Oasis Food Park Tiene The Garden Sandwich Siga así mismo Como usted lo disfruta En Orlando, Florida Ya lo puede disfrutar Aquí en La Romana Francisco Richés Número 44 Teléfono y Whatsapp 829-331-3216 Buen día A su orden Buen día Oye Te habla Carlos Pero Soy aquí de Vista Catalina El asunto del agua Por aquí Se está saliendo De lo normal Nosotros tenemos 15 días sin agua Se presume Que iban a poner Una válvula Pusieron la válvula Sigue El bajo consumo Y esto No se está resolviendo Como es Bien Atención Coarón Coarón Vista Catalina El problema Con el agua Productos Atomy Los mejores productos Orgánicos Para la salud Y para la belleza Durante esta semana Te hablo Del emojín Compuesto de hierbas Que ayuda a las personas Que tienen cáncer Problemas de colesterol O diabetes Y también problemas En el corazón Buenos días Buenos días A su orden Es capaz de avisarle Que Jessica Tuve un accidente Cortada Hoy ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue eso? Ayer Me partió un pie Oh caramba Bueno vamos a ver En estos días Cuando yo pueda estar Por allá visitándole Ok Ya está aquí En mi casa Ok Gracias mi corazón Ok Paso un buen día Gracias igual Llame a Dalila Dalila la buena Que no es amiga De Filisteo Ni le va a cortar el cabello Al 829-359-3100 En horario de oficina 809-550-5317 Te puedes dirigir Personalmente A Inversiones Yostar A su orden Buenos días Sí buenos días Braulio El señor me lo bendiga Oiga Aquí en Quique ya no No viene una gota de agua Viene aquí en la manzana 25 Casa número 2 ¿Desde cuándo mi reina? Oh pero Es como cuatro días Yo tengo la lavadora Full Llena Y no puedo Mire Intenté lavar Hoy tampoco Ok Eso no sucedía aquí Yo sé que usted resuelve Seguido Ojalá yo poder Claro Atención coarón Ahí en Quiqueya Nueva Por favor Envíenmele agua Y envíenme agua a mí Que esta semana No pude coger agua Mi cisterna está vacía ¿Eh? No que por el aguacero Que no se pudo bombear bien Que no tenía Sábado y domingo Que son los días En que recibimos agua En mi casa No pudimos Hacer nadita Buenos días Buenos días Dios bendiga Braulio Amén Claro Hasta que el pueblo Dominicano No se empodere Y se ponga a leer Y estudiar la constitución Ellos no van a tener poder Y empiezan Los policías A la justicia Cuando te hacen un maltrato Te hacen un abuso Eso no se va a acabar El pueblo tiene que empoderar Si leen la constitución Para ver que dice el artículo Cuarenta uno De la constitución Sí, sí Ningún policía No pone encima De la constitución Eso es así E interponer denuncias Y que las autoridades Entonces En el ámbito judicial También accedan A proteger al ciudadano Porque a veces Hay componendas ¿Verdad? Entre una institución Y otra Y muchas veces Sale más cara La sal que el chivo Uno Queredillarse O denunciar Este tipo de actos Pero no podemos Seguir así Ya estamos hartos Estamos cansados Buenos días Buenos días La palabra Amén Y usted también Para rectificar Lo que dijo El señor de vista Catalina Yo creo que Ellos están teniendo Excusas Para no mandar el agua Porque yo vi un anuncio Dice que Que no venía el agua En la romana entera Porque iban a arreglar Algo Como la represa Más o menos Pero yo creo que Esa es una excusa ¿Cuándo tuviste ese anuncio amor? ¿Cuándo viste ese anuncio? Hace como dos días Ok Ok Yo no lo he visto Pero está bien Vamos a ver De qué se trata Cobarón debe mejorar más El aspecto de la comunicacional Tienen que mejorar Tienen que mejorar Atención, Wandy Tienen que mejorar Porque Esa comunicación Como que no está buena Buenos días, Braulio En Villacaoba Tenemos tres semanas Que no recogen la basura En la calle 9 Ahora sí En la calle 9 Pues no creo que sea En Villacaoba completo De todas maneras Ahí está la denuncia Buenos días Buen día Sí, Braulio Dios te bendiga ¿Cómo tú estás? Bien, gracias a Dios Mira, te estoy llamando Aquí de Villaca Aquí en Villaca Viene todavía Con un gotico Hace mucho que estoy llamando Por el agua Que aquí viene un gotiningo Un gotiningo Otra cosa Anoche pasó la policía Por aquí Tirando tiro A dos manos Aquí por la calle 6 Tirando tiro A dos manos Yo no sé a quién le tiraba Pero estaban tirando tiro ¿Y confirmaste que era la policía? ¿Eh? ¿Confirmaste que era la policía? Era la policía Claro que sí Estaba la policía A dos manos Aquí había esto Esto estaba lleno A la policía Buenas noches Ok, hermano Bien Hay muchas, muchas denuncias con la policía Villermosa y La Romana No sé qué está pasando Buenos días para que me felicita Francisco Rivera Cariñosamente chico Está de cumpleaños Hoy Soy de parte de Jonathan Pacheco Y Sonia Alexis Buen día Buen día Buen día Ay caramba Perdió la oportunidad Autoservicios Sánchez De la Gregorio Luperón Frente a la Escuela Pública Mercedes Laura Guiar Abierto de 7.30 de la mañana A 6.30 de la tarde Todo tipo de lubricantes Seguro Cambio de aceite Ya tienen servicio de mecánica Pero Enrique Reyes No me ha enviado el nombre del mecánico Ni Domingo Sánchez tampoco ¿Qué pasa? Oh Dios mío Y muy pronto el chequeo y reparación del aire acondicionado de su vehículo Enrique Reyes el Gordo Más de 38 años de experiencia Ese sí sabe de aceite 809-556-4447 Buenos días Sí, buenos días Para felicitar a Cuarón Pagaba 300 de agua Y me aumentaron a 640 Y ahora me quitaron el agua Ahora no llega ¿En qué sector? En En San Chelao En el En San Chelao Ay sí Ahora nos llega Felicidades Oh Dios mío Y dice Braulio Aquí hay poca agua Según ellos están arreglando algo en la represa Ok Bueno, yo no he visto la información Sería bueno que ellos Publicitaran un poquitito más ese tipo de cosas Buenos días Amén No, hábleme clarito para ver si yo le entiendo Baje su volumen Pégese al teléfono y hábleme claro Teléfono de estable Bien Llame al 556-4914 Para que allá le digan Tienen que por lo menos Por lo menos identificarse Nombre y apellido Porque son números de teléfono personales ¿Verdad? Si lo solicitan Por lo menos hacerlo con un poquitito más de Llame al 556-4914 Identifíquese Y hable con Deysi allá El buen hijo a su casa vuelve Centro de belleza y uñas acrílicas Zoraida Leonardo De la Gregorio Luperón Casi esquina Pedro Ayuveres Número 40 Parte alta Tienen especialidad en colores de cabellos La belleza existe Yo soy una muestra de eso Pero hay que resaltarla Centro de belleza y uñas acrílicas Zoraida Leonardo Fumigaciones Waldi Fumigación Ratización Y nebulización Recuerde que las plagas No están en cuarentena Llama al 829-873-4383 Hasta aquí el momento De la interacción telefónica Nombre de Ferretería Y Superblog Fabio Leo el resumen Que me envía el Chico Ángel Resumen de noticias Y servicios Ofrecido por el Chico Ángel A la revista informativa Nombre de Electro Capellán Santa Rosa Esquina Gregorio Luperón Ventas de baterías Inversores Aires acondicionados Y cámaras de seguridad El Ministerio Público De La Romana Logró que los jueces Dictaran sentencia Condenatoria De 5 años En contra de Franklin Virgilio Rosario Acusado de robo En una banca de lotería Ubicada en Villahermosa El Coronel Jorge García Lebrón Fue designado Como nuevo Subdirector regional Este Policía Nacional En sustitución Del Coronel Fernando Cruz González Fue encontrado La mañana De este miércoles El cadáver De un hombre En estado de descomposición En Matorrales Entre Higüeral Y Batey Cacata El cuerpo fue trasladado Al cementerio municipal Número 2 De esta ciudad Ese fue el resumen De noticias y servicios Ofrecido por el Chico Ángel A la revista informativa A nombre de Electro Capellán Y en la voz De Braulio Mejía En breve ya regresamos Con el Titúa de la mañana La revista informativa En breve ya regresamos Con el Titúa de la mañana La revista informativa La revista informativa Y esta es tu emisora Bendición 95.1 FM Y esta es tu emisora Bendición Si oye el sonido Y el movimiento Aquí se siente el avivamiento Dale volumen Sube la radio Y que la música Llega hasta el cielo Y esta es tu emisora Este bendición Marzo Inicia con la letra M No es coincidencia Es dedicado para ti mujer El Ministerio de Edición Incorporado Valora a las mujeres Almacenes Cristo Vine Regalónquía Picanto 2022 Sí Es un Kia Picanto 2022 900 de paquetes Y lo más chulo Es que puede ser tuyo Por cada 500 pesos en compras Recibes un boleto Lo llenas Lo depositas Y ya estás participando Y mientras más compres Más oportunidades tienes de ganar El Kia Picanto De Cristo Viene Eso sí Que yo montao en ese El sorteo se va a efectuar El viernes 25 de marzo A partir de las 7 de la noche En el parqueo de almacenes Cristo Viene De la Gregorio Lo Perón En un evento espectacular Con cantantes Invitados Y premios sorpresas Para los asistentes Es un Kia Picanto 2022 Con todos sus plásticos Que sorteará Almacenes Cristo Viene El 25 de marzo En el parqueo De la Gregorio Lo Perón Promoción válida Para almacenes Cristo Viene De la Gregorio Lo Perón Y Villahermosa Jeje ¿Qué harías si te lo ganas? Atención Pueblo Atención Romana Óptica Bella Visión Donde la vida se ve mejor Te invita Al grandioso operativo visual Examen ocular completo Realizado por médicos especialistas Detención de las enfermedades oculares Como cataratas Glaucoma Miopía Uña Presbícea Astigmatismo Y tallos en la retina En pacientes diabéticos Área de optometría Y detención de defectos refractivos Óptica Bella Visión Tiene monturas y cristales A precios sociales La consulta Es gratis Sábado 12 de marzo Desde las 9 de la mañana Hasta las 2 de la tarde El adopctor Teófilo Perry Número 102 Segundo nivel Frente a SEMA Óptica Bella Visión Donde la vida se ve mejor Imagínate ir a una clínica Y sentirte como parte de una familia Así es en la clínica de familia La Romana Ven a conocer nuestros servicios De alta calidad Y aprovecha nuestros precios populares Pero más que todo Ven a formar parte de nuestra familia Ofrecemos servicios de pediatría Ginecología obstetricia Cardiología Diabetología Nutrición clínica Nefrología Neumología Medicina general Medicina familiar Medicina interna Psicología Laboratorio Sonografía Electrocardiograma Ecocardiograma Y rayos X Tenemos un horario corrido al mediodía Y estamos abiertos los martes Hasta las 7 de la noche Aceptamos las principales ARS Y estamos ubicados En la calle Gregorio Luperón Esquina Gastón Fernando de Ligne Número 168 En el centro de La Romana Teléfono y WhatsApp 849 La revista informativa Presida El comentario De Braulio Mejía La voz De Villahermosa Continuamos señoras y señores En su espacio La revista informativa Soluciones eléctricas Aquino Sach Todo lo necesario Instalaciones eléctricas A nivel industrial Residencial E iluminación Para que usted reciba La energía de un verdadero servicio Llama al 829 558 68 64 Recuerda Las lámparas Recargables Con energía solar Que tienen allí Para que recibas La energía de un verdadero servicio Y ya está con nosotros El odontólogo Kermin King Vamos a escuchar Cuáles son las orientaciones Que tiene para nosotros hoy Adelante Kermin Muy buen día A todos los oyentes De esta radioestación Que siempre esperan Este espacio Cada miércoles Para hablar de odontología Para una orientación Con respeto a su salud A su higiene A su cuidado A su integridad A su buena higiene Bueno A todo lo que tiene que ver Con la salud oral Queremos Darles gracias A ustedes Por el favor De oírnos Queremos también Bendecirles Por medio de esta De esta programación La odontología Es una Ciencia Que tiene un estudio De cuatro años Necesita una preparación Para ejercerla Como todo en la vida Todo en la vida Necesita una preparación Y siempre El que se prepara Puede brindar Un mejor servicio Algunas Algunas personas Tienen habilidades Tienen Talentos Que quizá Necesitan Menos preparación Que otros Para hacerlo bien Pero si le dedican El mismo tiempo De preparación Que aquel Que les hace más difícil Pueden ser mucho mejor Así que Es importante Siempre Contar Con Con un servicio Odontológico De buena Preparación Y también De buena Honestidad Personas que sean Honestas La honestidad No lo da La carrera No lo da Los estudios Lo da El hogar Y lo da Dios Puede ser que En tu hogar No te enseñaron A ser honesto Sincero Serio Pero si Quizá Dios Tuvo misericordia Y te lo enseñó En el camino Puso eso en ti O después De venir a sus pies Te hace una persona Honesta Eso yo creo En eso Pero fuera de ahí Una persona Que no es Honesta Sincera Una Una especialidad Una Una maestría Un estudio Profundo En su carrera No lo hace honesto Todo lo contrario Lo hace Más capacitado En su Deshonestidad Más capacitado Con mayor Pericia En hacerlo Lo malo Antes lo hacía Quizá Con cierta torpeza Ahora lo hace Con más destreza Y eso Eso es bueno Que lo sepan Que no No siempre Por ser un profesional Es una persona Honesta Así que Eso Es algo Que le agradecemos A Dios Por Por la formación De familia Y por Por la formación Que el mismo Ha puesto En nuestros corazones Y Basado en eso Quiero decirle Que La La odontología A veces Como toda la ciencia ¿Verdad? A veces Va a depender El diagnóstico Del Del conocimiento Del odontólogo Y también De la De la necesidad De la honestidad De ese odontólogo No siempre El diagnóstico O el tratamiento De lesión Es Es El más costoso Es la mejor opción El más costoso No Puede ser que sea El menos costoso Para llegar A un A un resultado Positivo Con el paciente En En algunos casos Hay pacientes Que aplican Para Implantes Dentales Que es un presupuesto Bien costoso O quizás Prótesis Fija En Materiales De circonia O De silicato De litio O cualquier Material estético Incluso Implante Con Con El La cabeza De 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 circonia Para hacerlo Más estético Todavía Todo eso Usted puede Puede calificar Para eso Pero hay otros Que no califican Para implante Aun teniendo El presupuesto El dinero No califican Porque no va No es un buen Trabajo No es un No aplica Para usted Entonces Ahí entra Lo que es La honestidad Del odontólogo Bueno mira Si usted Tiene el dinero El presupuesto Para pagar Cualquier tratamiento De odontología Usted tiene Diez millones De pesos Para hacerse Lo que usted Quiera en la boca Pero su problema Se puede resolver Solamente Con doce mil pesos Eso 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 es lo que lleva A usted Hay que ponerle Una prótesis Removible Que se quite Que se pone Porque una fija Su hueso No lo permite O su Su enfermedad Sistémica No lo permite Por lo tanto Yo no le voy a poner No voy a aventurar Para que le fracase Y luego decirle Ah mira Usted tiene un problema Y le fracasó Entonces Le va a decir Como el El joven De la cámara oculta Que se come el mango Y dice La víctima De la cámara oculta Ok ya Me estás facturando Pero y mi mango Donde está mi mango Ya te lo comí También mi mango No una cámara oculta Si ok Una cámara oculta Pero y mi mango Ok ya Yo sé que Mi hueso No 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 es compatible Con el titanio O lo que sea Pero y ahora Y mi dinero Bueno El joven Te va a entregar Los implantes Fracasados Te lo va a llevar Así Entonces Ahí entra La honestidad Ahí entra La honestidad Hay casos De las que puede pasar Que puede ser falta De conocimiento Del mismo paciente Que padece De ciertas enfermedades O lo oculta El paciente Porque ha pasado Hay pacientes Que van a la consulta Odontológica Con un compañero Una compañera Una amiga O un familiar Y llena Un consentimiento Para las detraciones Y dice que no padece De tal enfermedad O que no está embarazada Simplemente ¿Está embarazada? No No estoy embarazada Y el familiar dice Si tú estás embarazada ¿A cuántos meses? No es que una embarazada No pueda hacer Desometración Hay que ver En qué etapa De embarazo Tú estás Para así Someterte a una cirugía Entonces A veces mienten El mismo paciente A veces el paciente Es quien no tiene La honestidad Entonces Te oculta Enfermedades Que uno no es Dios Para saberla Y entonces confía En la honestidad Espera que el paciente Sea honesto Porque es Incluso para su propio bien ¿Qué gana uno? Que un paciente Le oculte una enfermedad Solo perdemos ambos Por lo tanto Entonces Gana más El paciente Admitiendo sus enfermedades Y diciéndole Antemano Mire doctor Yo soy Hipertenso Mire doctor Yo soy alérgico A la ampicilina Si dígalo Como una No hay pena Que se lo pregunten Y ahí le va a hacer Una receta Con otro medicamento Que no tenga Ninguna reacción alérgica Y en caso De que tenga Una reacción alérgica Bueno Pues también Eres alérgico A aquello que me dice Y también a esto Entonces ya uno Va teniendo un cuidado Un medicamento Que presenta menos alergias Menos reacciones alérgicas Entonces Buscan una alternativa Sí Pero Siempre La honestidad Debe ser de ambas partes No solamente Del odontólogo También del paciente El paciente Debe ser honesto Entonces Hoy Quise hablar Sobre la La honestidad Tanto de De la odontología Del odontólogo Del médico Del profesional Del Del El Periodista ¿Verdad? El DJ Que está aquí No en mi caso Soy locutor Ah De locutor Pero Sí De locutor De periodista De El AMEP De los pastores De los pastores De los evangelistas Predicadores De los papas De los papas De la monja Sí De todo ser humano Es necesario El presidente El ex presidente La honestidad Así Se puede ser honesto Así que Trate de siempre De decir Que A qué Que le afecta La Cuáles son las enfermedades Sistémicas Para no No tener Situaciones Más adelante Porque si tú Me hubieses Dicho Desde un principio Que eres Alérgico O que tiene Una enfermedad Sistémica Es que oye Que eres diabético Una simple enfermedad Diabética Que no está controlada Está descontrolada La diabetes Yo no te someto A una cirugía De implantes Por ejemplo Ah bueno Mira Hay unos implantes Muy buenos Para estos casos Se toman medidas Y hay anestesia Para esos pacientes Que son hipertensos No es que no tengan Sacado la pieza A veces el paciente Quiere tanto De eso De sacarse una pieza Porque no lo dejó Domir anoche Que oculta Que no lo dejó Domir anoche Entonces En el proceso Uno tiene que coger La lucha Dígalo Y se busca La alternativa Y se busca La vuelta Porque hay Opciones Para esos casos Entonces Trabajamos mucho mejor Muchas gracias Bueno El centro De especialidades Odontológicas De la doctora Sara King Está en la teniente Amado García Guerrero Frente a oficinas Gubernamentales Lo que la gente Conoce popularmente Como la gobernación Su teléfono allá Es 809-550-83-24 Y están sanando sonrisas Y elevando La autoestima Productos Atomy Los mejores productos Orgánicos Para la salud Y para la belleza Puedes comunicarte Con Dalila Esta es de la buena Esta es de la buena No corta el cabello Ni tiene amigos filisteos Llámala al 829-359-3100 En horario de oficina 809-550-5317 O dirígete personalmente A Inversiones Justar Y pregunta ¿Cuáles son las propiedades Del emojín? Es un Contiene hierba japónica Una raíz que ayuda Sobre todo Para los problemas renales Normaliza el azúcar En la sangre Ayuda a contrarrecer La anemia Leucemia Y muchas cosas más Frank Teléfonos Es el papá De los accesorios originales Para celulares Plaza Artesanal Antiguo Mercado Municipal Fortuna Enterprise Ya se lo resuelven Tienen pedicura clínico Y tratamiento Y tratamiento que lleva 809-457-6685 Plaza Bella Car 148-138 um게 Y se lo resuelve a cariño Y así se lo resuelven Y 1300mente mejor Es el lugar para que usted almuerce o cene frente a las cálidas aguas del Mar Caribe. Ahí en Caleta, Ramona Restaurante. Si lo dice la voz de Villahermosa, usted lo puede creer. Llame y reserve al 829-564-9083. Recuerda que las plagas no están en cuarentena. Fumigación esual y fumigación, ratización y nebulización. Nos vamos con los deportes. De Chireno Tenis, el Palacio del Tenis, en esta ciudad de la Romana y en todo el este del país, con un local que vale por tres. Está ahí, Don Debraulio, en la Gregorio Luperón, próximo al sector del Cajuil. ¡El Miss Chireno! Caramba, si en vez de nacer en caída de piedra hubiera nacido en Italia, no hubiera existido Pavarotti, hubiera existido Braulio Mejía. ¡Tú sí sabes de tenis, papá! Y ahora, presenta las informaciones del maravilloso mundo de los deportes, béisbol de las grandes ligas. ¡A lo profundo! ¡Y no, 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 no! ¡Díganle que no es esa pelota! Baloncesto de la NBA. El presente segmento es auspiciado por el regidor Arturo Valerio, trabajador incansable, siempre con la gente. Los deportes con JL Marte. Hola, ¿qué tal, mi gente? Bendiciones, bendiciones mil para todos y todas, que a esta hora siempre están en sintonía con nosotros, esperando ansiosamente este segmento de deportes JL Marte. Estaré compartiendo contigo para ponerte bien al tanto de todo lo que acontece, ha acontecido y está por acontecer en ese fascinante, entretenido, divertido y millonario mundo de los deportes. Comenzamos con las grandes ligas. La suspensión de Spring Training de MLB ha provocado una pérdida de 1.300 millones de dólares. Cuando se pensaba que este año sería un regreso a la normalidad, después de esta pandemia del COVID, la parálisis del béisbol ya generó un profundo hoyo en las finanzas de Florida y Arizona. Los dueños de grandes ligas, las pérdidas económicas, ya están impactando las economías de Florida y Arizona, que durante estas fechas estaban acostumbradas a recibir ingresos gracias a los Spring Training. Debido al retraso de los entrenamientos de primavera, las comunidades cercanas a los campos de entrenamiento, recuerde que en Florida se celebra la Liga de la Toronja y en Arizona la Liga del Cactus. Ya se comienzan a sentir los efectos de no realizarse los Spring Training, los campos de entrenamiento, y se hablan de daños combinados de 1.300 millones de dólares, de acuerdo con cifras del periódico financiero The Wall Street Journal. Eso es con relación a esa información. Ya Maríñez, relevista del equipo de los Toros del Este en el béisbol dominicano, acaba de llegar a un acuerdo, contrato de liga menor, con el equipo de los Medias Blancas de Chicago. Ya Maríñez, en el 2012, estuvo jugando varios partidos a nivel de grandes ligas con el equipo de los Medias Blancas de Chicago. Maríñez, que en su corta estadía por los predios de las grandes ligas ha jugado con Florida, con los Medias Blancas, con Tampa, con Milwaukee, con Pittsburgh, con Texas y con Baltimore. En cinco temporadas que ha jugado a nivel de liga grande. Un total de 134 innings, 140 hits permitidos, 102 ponches, una victoria, cinco derrotas y 356 de efectividad. En el día de ayer, hubo reunión entre los dueños y los jugadores y hubo avances, hubo avances muy significativos y de seguir las reuniones y las conversaciones como la de ayer, fácilmente podemos tener un acuerdo durante esta semana. Si continúan las conversaciones, las negociaciones como se realizó la de ayer, fácilmente en esta semana podemos tener un acuerdo. Que de hecho, la Mayor Lee, para tratar de incentivar las negociaciones, le propuso dar para atrás a las dos series que ya ellos habían cancelado. E incluso, en el día de ayer, le dejó el recado que si se ponían de acuerdo, la temporada se iba a jugar de 162 partidos. Si ustedes se ponen de acuerdo hoy martes, la temporada se va a jugar de 162 partidos. No se pusieron de acuerdo, pero yo entiendo que esa oferta debe mantenerse sobre la mesa por lo menos 48 horas más. Si ustedes se ponen de acuerdo, la temporada se jugaría de 162 partidos. Eso es lo que hay con relación al béisbol de grandes ligas. A nivel del béisbol dominicano, Alfredo Acebal Rizet, con sólo 28 años, asume la presidencia de los gigantes del Cibao. Es el presidente número 11 en los 25 años de la franquicia. Se convertirá en el presidente más joven en la historia de nuestro béisbol. Siguiendo con más noticias, en el día de ayer, en el día de ayer, se dio a conocer el veredicto final, la sanción al equipo querétaro por el hecho ocurrido en el partido ante el Atlas. La suerte de los gallos blancos está echada. El equipo deberá jugar un año a puerta cerrada. En cuanto a las barras, el castigo consistiría en que no podrán asistir durante tres años a los partidos que jueguen en casa y un año a los que jueguen como visitantes. Esta información fue adelantada por ESPN y después confirmada por el presidente de la Federación Mexicana, John DeLuisa, acompañado del presidente de la Liga MX, Miguel Arriola. Además, los gallos blancos recibieron una multa de un millón y medio de pesos por los hechos de violencia ocurrida en el partido ante el Atlas. Cabe destacar que la sanción de jugar un año como lo cara a puerta cerrada deberá cumplirse a partir de hoy, 9 de marzo del 2022 y terminaría el 7 de marzo del 2023. Los partidos deberán disputarse en la corregidora, el estadio u otro estadio, el cual deberá ser autorizado por la Liga MX. Eso es con relación a esa información. Hay que seguir hablando del fútbol, ya que en el día de ayer, partidos octavos de final de la UEFA Champions League, partidos bien interesantes, el Bayern Múnich goleó 7 por 1 al RB Sálvul, ahí anotó en tres ocasiones el polaco Robert Lewandowski y también anotó en dos ocasiones Thomas Müller. Con esta victoria, el Bayern Múnich gana en global ocho goles por dos y logra su avance hacia los cuartos de final. El Inter, aunque ganó uno por cero en el día de ayer al Liverpool, ya el Liverpool había ganado el partido de ida, dos goles por uno, por ende, en sentido global, dos goles para el Liverpool, uno para el Inter y el Liverpool logra su avance hacia los cuartos de final. En el día de hoy, el Manchester City se estará enfrentando al Sporting, el partido de ida lo ganó el Manchester City, cinco goles por cero. El Paris Saint-Germain se mide al Real Madrid, el partido de ida lo ganó el Paris Saint-Germain, un gol por cero, partido bien interesante, ya que se va a jugar en el Santiago Bernabéu, que es la casa del Real Madrid. Eso es con relación al fútbol soccer. Con relación a la NFL, wow, cuántos movimientos ayer por los predios de la National Football League. La liga suspendió a Calvin Reitley, este es un jugador receptor de los Falcons de Atlanta, lo suspendió un año por apostar en partidos. El receptor no jugará la temporada 2022, así que suspendió un año Calvin Reitley, receptor del equipo de Atlanta, por estar vinculado a apuestas en partidos. Más informaciones de la NFL, Aaron Rodgers y el equipo de los Green Bay Packers acaban de llegar a un acuerdo por cuatro temporadas y doscientos millones de dólares. Así que el Mariscal de Campo, ganador en cuatro ocasiones del premio jugador más valioso, acaba de llegar a un acuerdo con su equipo, los Green Bay Packers, por cuatro temporadas y doscientos millones de dólares. Este contrato convertirá a Aaron Rodgers en el jugador mejor pagado por temporada, ya que ganará cincuenta millones de dólares. En el día de ayer se produjo un cambio sorpresivo, no esperaba este cambio, el cual se produjo en el día de ayer, donde Russell Wilson pasa al equipo de Denver Bronco, el Mariscal de Campo estrella del equipo de los Seahawks de Seattle, Russell Wilson acaba de pasar al equipo de Denver Bronco. Vaya sorpresa, Russell Wilson en dos ocasiones estuvo en Super Bowl ganando en el dos mil catorce. a cambio de Russell Wilson, el equipo de Seattle recibe a Drew Luke Mariscal de Campo elegido en segunda ronda del draft del dos mil diecinueve. Sería parte de los jugadores que recibiría Seattle. Además del lineero defensivo Shelby Harris, el ala cerrada Noah Fang junto a las dos selecciones de primera ronda del draft, dos rondas de segunda y una de quinta en tanto que Seattle envía a Wilson y a una cuarta ronda del draft. Tremendo cambio ese donde Russell Wilson pasa al equipo de Denver Bronco. Y ya para finalizar con este segmento de deportes hay que hablar brevemente de la NBA ayer Carl Ilvin metió 50 puntos en la victoria de Brooklyn Nets 132 por 121 ante el equipo de Charlotte. Greg Popovich buscará hoy su victoria mil trescientos treinta y seis de por vida. Está empatado con el señor Don Nelson como los dirigentes que más triunfos tienen en la historia de la NBA. Hasta aquí las informaciones del ámbito de por vida. Reiterar que hemos dedicado la programación en el día de hoy a todo lo que son apellidos Coplin o Coplin que lo pronuncian de ambas formas. hemos saludado en la mañana de hoy al doctor de la cruz que dirige una fundación en Villahermosa sigue haciendo un gran trabajo el doctor de la cruz Marcos Lin Jiménez profesional del derecho letrado hemos querido saludarle en este espacio hoy y a Luis Lapot es licenciado en derecho y peluquero está ahí en la independencia en Villa Verde son las tres personalidades que decidimos saludar en el día de hoy cafetería Belkis café té leche desayuno almuerzo listo desde las once de la mañana sándwich jugos naturales y batidos bandejas personalizadas para todo tipo de eventos si quiere un plato especial solo tiene que pedirlo con anticipación cafetería Belkis está en el mismo local de Asomiro entro por Haití porque no puedo hacerlo por otra parte pero si alguien pretendiera mancillar mi nombre por eso díganle que yo soy la bandera nacional Francisco del Rosario Sánchez hoy 9 de marzo un aniversario más ojalá y podamos enarbolar cada día nuestros símbolos y valores patrios a nombre de melliza comercial tu tienda de verdad PC Pro la verdadera solución en computadoras aquí en la romana y ferretería Abreu Valdés todo lo que buscas en un solo lugar hemos llevado ustedes la programación de la revista informativa correspondiente a este día mañana tenemos una nueva cita si Dios lo permite a partir de las 9 de la mañana inicio con el resumen de noticias y luego los comentarios Hilario Valio Carlos J. Sánchez Juan José de la Cruz Kelly J.L. Marte hablando de deportes quien conversa con ustedes Braulio Mejía la voz de Villahermosa las hermanas que siguen orando por mí se mantienen diciendo que soy el locutor que sirve hasta para remedios les decimos hasta la próxima mantenga la sintonía con esta radioestación hasta mañana fin